Ok, terminó The Owl House. Aún no me lo puedo creer y eso que ya pasó una semana es... Es curioso, ¿saben? ¿Conocen ese sentimiento de cuando se termina una serie muy importante para ti y te sientes vacío? Así me siento en estos momentos. La verdad es que la última vez que sentí algo similar a esto fue cuando se terminó Steven Universe. Y ahora otra vez con esta serie. Realmente es algo triste lo que Disney le hizo a esta serie. El recortarla tanto y casi cancelarla. O sea, al menos tuvimos un final. Y uno muy bueno y satisfactorio, de hecho. Hablaremos de eso más adelante. Pero no dejo de pensar en todo lo que nos perdimos. O sea, lo dije cuando se estrenó el primer especial. Pudimos tener muchos más capítulos de ellos en el reino humano. Alguna cita entre Lucy Amity y esas cosas. O sea, yo perfectamente me vería en Slice of Light de esta serie. Pero pues como dije, al menos la serie sí tuvo un final. No fue cortada sin más. Y de eso hablaremos más adelante. De ese gran final. Pero no solo quiero hablar de eso. Quiero hablar de toda la serie. De su historia, de sus personajes. Y todo lo que hace que esta serie me guste tanto. Quiero hacer una especie de homenaje tal vez. O quizás solo es una forma de poder compartir el amor que siento hacia esta serie. Hacia estos personajes que extrañaré muchísimo. Será difícil poner en palabras todo lo que amo de esta serie. Pero pues al menos lo intentaré. Antes que nada, es bastante triste la verdad que a pesar de tener Disney+, o sea, querer ver la serie de manera legal, es literalmente imposible hacerlo si vives en esta parte del mundo. Como dije, tengo Disney+, pero hasta hace relativamente poco acaban de agregar algunos capítulos de la temporada 2. Ni siquiera la temporada completa. Y la serie ya terminó. Pero literalmente no hay forma de estar al día con la serie legalmente. Lo mejor es verla en The Old Club, una página hecha por fans. De hecho está con doblaje y todo. Pero bueno, cosas de contratos y weas así. La verdad es que al ser servicios de streaming, yo creo que esto ya debería de cambiar. O sea, deberías de poder ver todo el contenido que hay en Disney+, sin importar de qué lado del mundo estés. Pero bueno, esto realmente no tiene nada que ver con la serie en sí, pero solo quería mencionarlo. Así que nada, ahora sí comencemos. Empecemos por el principio. La primera temporada la verdad es que no inicia de la mejor manera. Esto ya lo conté en otro video, pero la primera vez que intenté ver esta serie a causa de la insistencia de un amigo, la verdad no me había gustado. Para nada. Fue hasta el tercer intento que pude terminar la primera temporada y me gustó bastante, sobre todo la segunda mitad. Y ya la segunda temporada me pareció una joya desde la primera vez que la vi. Sin embargo, hace poco me volví a ver toda la serie antes de ver el capítulo final. Y realmente la pude apreciar mucho más, o sea, me gustó más que la primera vez que la vi. O sea, sí se nota que la primera temporada es donde Disney más metió mano. Pero está lejos de ser una mala temporada, de hecho me gustó bastante, como dije. Una de las cosas que más me hace amar esta serie son sus personajes. Esto lo he dicho varias veces en varios videos, pero esta serie brilla por ellos. Así que en estos videos me dedicaré a hablar sobre cada uno de ellos, de su historia, desarrollo y todo eso. Empezando, obviamente, con su protagonista, Luz Noceda. Luz desde niña fue alguien muy creativa. Le gustaba experimentar y era alguien muy soñadora. No le tenía miedo a ser ella misma, a pesar de que sentía que nadie la entendía. Realmente no tenía ningún amigo, esto se nos deja en claro desde el primer capítulo. Y esto obviamente le trajo muchos problemas, como ser regañada constantemente por el director y ser casi expulsada de su escuela. Su madre de verdad amaba su forma de ser, no veía nada de malo en ella. Pero gracias a las críticas constantes, malos consejos por parte del director y el miedo a que Luz sufra lo mismo que ella, ya que aparentemente sufrió bullying, la hicieron querer llevarlo a un campamento especial, en el que básicamente le quitarían toda su creatividad. Aquí es donde empieza la serie prácticamente. Por cosas de la vida, Luz termina llegando a otro mundo. En donde las brujas, magia, monstruos y demás cosas son totalmente reales. Un mundo en el que Luz siempre soñó estar. Aquí conoce a Eda, la dama Boo, el mejor personaje de la serie sin duda. Y a King, Luz les ayuda a recuperar la corona de King infiltrándose en una prisión, en la cual conoce a algunos prisioneros que rápidamente descubre que no son malos. Están allí por ser inapropiados para la sociedad, pero literalmente uno está ahí por escribir fanfics. Así que obviamente Luz se identifica mucho con ellos y decide liberarlos. Así que en parte gracias a esto, es que ella decide quedarse en este mundo para llegar a ser una bruja real. Pero obviamente este mundo no es lo que Luz esperaba. Ella había idealizado tanto el otro mundo que peca de ingenua, ya que descubre que aquí también hay reglas y demás cosas igual que en el suyo. Además, otra cosa es que ella realmente no se toma en serio nada de este lugar. Es como si fuera un juego para ella. Es por eso que en otro capítulo, un mago la logra engañar fácilmente haciéndole pensar que era la elegida. Afortunadamente, Eda la logra salvar y le hace ver que realmente nadie es el elegido o nada parecido. Nos queremos creer que somos elegidos. Pero si esperáramos esa profecía que nos hace especiales, esperaríamos por siempre. Y por eso tú debes ser tu propia elegida. Luz conoce a Willow cuando ésta está siendo molestada por Amity. Ambas congenian muy rápido y se ayudan mutuamente. Luz siendo su abominable y Willow dejándola entrar a la escuela. De hecho, también conoce a Gus, de quien también se hace amiga. Y de verdad me encanta que ésta sea la primera interacción de Luz y Amity. Puedes esconderte de mí. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¡Quiero respuesta! Ya que Luz y Amity no se llevan para nada. Bien, Luz ve a Amity solo como una bully más. Alguien que simplemente está para molestar a los demás, sobre todo a Willow. Es por eso que se terminó enfrentando a ella en un duelo de magia, a pesar de ni siquiera saberse hechizos. Afortunadamente, ambas logran entenderse un poco cuando Luz le demuestra a Amity que sí se está esforzando mucho para ser una bruja. Pero a pesar de que lograron entenderse un poco, su relación sigue siendo básicamente la misma. Luz sigue viendo a Amity solamente como alguien arrogante y Amity sigue actuando como la bully. No es hasta que Luz ve a Amity leerle a unos niños que realmente la ve como alguien de quien sí podría ser amiga. Y le empieza a llamar la atención. De hecho, se propone acercarse a sus hermanos para eventualmente poder ser amiga de Amity. Pero algo muy importante es cuando Luz descubre que Amity también es fan de Asura. Esto es lo que realmente hace que tenga interés en ella, ya que por fin encuentra a alguien con quien comparte gustos. Es algo que creo que todos hemos sentido. Es genial descubrir que alguien a tu alrededor es fan de lo mismo que tú. Es genial poder hablar de alguien de algo que te gusta. Luz realmente necesitaba a alguien así. Así que aquí es donde se deja la semilla de su relación. Donde Luz realmente se empieza a interesar en Amity y viceversa. Algo que me encanta de Lumity es lo bien desarrollado que está. Poco a poco la relación de Luz y Amity fue pasando del odio al amor. De hecho, cuando Luz entra a Hexite se nota que se empiezan a llevar bien. Ya que hasta Amity la felicita por entrar y quedan de acuerdo en hacer el club de Asura. De hecho, es cuando Luz y Amity se empiezan a llevar bien que Luz quiere que Willow y Amity hagan las paces. Ya que quiere hacerse amiga de Amity pero no quiere que Willow se sienta traicionada. Es por eso que hace todo lo posible por reconciliarlas. Cosa que profundizaré cuando hable de Willow. Cuando Luz entra por fin a Hexite está muy nerviosa. Tiene pánico porque no quiere que las cosas sean igual que en su mundo. En donde básicamente todos se burlaban de ella. De hecho, esta inseguridad de Luz la vemos constantemente. Por ejemplo, en una escena muy importante con Amity pero hablaré de eso más adelante. Algo que no he mencionado pero es muy muy importante. Es que Luz no puede hacer magia como tal. Ya que no es una bruja. Pero esto no es un limitante. No del todo al menos. Ya que se puede hacer magia de otras formas. Por ejemplo, con glifos. Que son básicamente dibujos. Luz poco a poco va conociendo más y más de estos y cómo combinarlos. Ya que es algo que hasta las mismas brujas desconocen bastante. Al entrar a Hexite la quieren hacer entrar a una Kelarre. Que básicamente al entrar a uno se te da un sello que limita todo tipo de magia. Excepto la de la que la requelijas. Son algo así como distintos tipos de magia. Distintas categorías de magia. Que esto a Luz no le gusta para nada. De hecho, tampoco a Eda. Ya que como dije, quiere aprender de todo. Esto la termina llevando a detención. Donde conoce a unos chicos que la razón por la que están allí es por experimentar con la magia. Literal lo que hacen es tomar más clases de las que deberían. De verdad se nota que es algo que les apasiona. Y a pesar de amar la magia. Y tratar de experimentar y hacer más. Ver hasta dónde es capaz de llegar la magia. Son castigados por ellos. Es simplemente ridículo. Esto no le gusta nada a Luz por obvias razones. Y de hecho, termina dando un cambio positivo a la escuela. Haciendo que cualquiera pueda estudiar más tipos de magia. Y combinarlas como quiera. Poder tomar las clases que quieras. Y todo este tipo de cosas. De hecho, Luz se inscribe a prácticamente toda la magia que hay. Todas las clases. De hecho, son las razones por las que me gusta tanto el director. Ya que en un inicio puede parecer el cliché de director cruel que odia a sus alumnos. Pero para nada es el caso. Es todo lo contrario. Es alguien que genuinamente quiere lo mejor para sus alumnos. Y cree que el sistema actual es el mejor. Pero está abierto al cambio. Tanto así que como dije. Luz lo logra convencer de que todos puedan estudiar lo que quieran. Si se quieren dedicar un solo tipo de magia. Está bien. Por ejemplo, está Willow y Gus. Pero no debería ser obligatorio para todos el elegir una sola magia. Y dedicarte a esa por toda tu vida. Uno de mis capítulos favoritos es el del Grom. Ya que es cuando más vemos lo mucho que ha avanzado la relación de Luz y Amity. Ya que Luz genuinamente se preocupa por ella. Y es por eso que la reemplaza para enfrentarse al Grom. Cuando ve que Amity de plano no está lista para hacerlo. Y el Grom es un monstruo que toma la forma de tu mayor miedo. El mayor miedo de Luz, por ejemplo, es su madre. Bueno, no como tal su madre, no le tiene miedo a ella o que le vaya a hacer daño. Sino le teme a decepcionarla, a que no la acepte o a dañarla. Por eso a lo largo de la serie Luz ignoraba sus mensajes. No le respondía nada más que Mojis. No sabía qué decirle. Pero al derrotar a Grom es que realmente se anima al menos a contestar sus mensajes. Pero volviendo un poco a Lumity. En este capítulo también evoluciona mucho esta relación. Vemos mucha química entre ellas dos constantemente. Y marca un antes y después en su relación. O sea, aún no son novias como tal. Pero ya se ve que se gustan. Ya que Amity la quiere invitar al baile. De hecho, el mayor miedo de ella era que Luz la rechazara. Lo bueno es que al final sí logran tener su baile. Y es uno de los mejores momentos de la serie. Y mejor animados, de hecho. A partir de aquí, como dije. La relación de Luz y Amity se empieza a encaminar a ser novias. Ya que Amity se empieza a poner nerviosa cuando está cerca de Luz. Se sonroja. Quiere pasar tiempo con ella, etc. Y Luz no se queda atrás. Igual se sonroja de ella y demás cosas. Son pequeños detalles que hacen que se sienta la evolución de esta relación. Oh, Luz, ¿estás aquí? Digo, claro que estás aquí. Esta es la escuela. Y ahora vienes aquí conmigo. Creo que hablé demasiado. Las Islas Sirvientes son prácticamente el lugar soñado de Luz. Ya lo hemos dicho antes. Este es su escape de su realidad. Aquí es donde empezó a ser ella misma. Empezó a tener amigos. Tiene otra figura materna. Es realmente su lugar perfecto. Hasta que deja de serlo. Cuando Lilith secuestra a Luz y por consecuencia a Eda, ella prácticamente pierde su magia al final del capítulo. Y Luz piensa que es totalmente su culpa. Y si a esto le sumamos que tuvo que destruir el portal, pues la cosa cambia por completo. Prácticamente deja de estar en este mundo solo por gusto para estar atrapada en él. Y aún más importante que eso, se siente muy culpable ya que Eda se quedó sin magia por salvarla. Y como destruyó el portal, pues también se quedó sin trabajo. Es aquí donde Luz se siente como una carga. Ya que Eda se preocupa mucho por ella y le procura su bienestar y su comida y todo eso. Y por eso Luz desesperada por solucionarlo, está dispuesta a arriesgarse con tal de conseguir algo de dinero. Afortunadamente, Eda la pone en su lugar. Haciéndole ver que de hecho, su vida ha mejorado desde que la conoce. Me ayudaste a encontrar la corona de King cuando apenas me conocías. Y me salvaste de convertirme en piedra. E incluso hiciste que volviera a hablar con mi hermana. Así que, por desgracia para ti, mi vida es bastante genial porque soy amiga de Luz, la humana. Algo que desde el primer capítulo se deja claro es que la mayor meta de Luz es ser una bruja. Es su sueño, básicamente. Pero realmente nunca se había cuestionado el por qué quiere serlo. Ya que en el mundo humano ni siquiera se puede hacer magia. Es en esta incertidumbre que conoce a Hunter, que hablaré de él más adelante. Pero cuando Luz descubre que Hunter prácticamente no tiene libertad, se contradice un poco. Ya que le dice a Hunter que al menos él tiene su futuro resuelto. Y siento que básicamente eso era lo que más le molestaba a ella de su mundo. El no poder elegir, el no ser libre, el no poder ser creativa. Es por eso que aquí siento que se contradice bastante. Ya que siempre será mejor tener algo de incertidumbre, pero poder elegir a estar condenado a lo que los demás quieren. Afortunadamente, el mismo capítulo termina haciendo ver que la situación de Hunter es mucho peor que la de Luz. Ya que Luz, a pesar de todo, tiene gente a su lado, gente que la apoya. Mientras que Hunter, pues... Pues él tiene a Velos. Como dije, hablaré de él después, que hay mucho que decide el pobrecito Hunter. Volviendo a lo que había comentado antes, lo de que Luz es alguien bastante insegura a pesar de no aparentarlo. Cuando se quiere declarar a Amity, realmente no tiene ni idea de cómo hacerlo. Literalmente, si Huty no lo hubiera secuestrado, probablemente nunca lo habría hecho. Cuando Huty les organiza todo un recorrido para que Luz logre invitarla a salir, Luz no deja de autosabotearse. Le da miedo que Amity se burle de ella o la vea como una perdedora. De hecho, es su misma inseguridad lo que termina arruinando el recorrido y termina haciendo sentir muy mal a Amity. Ya que ella genuinamente lo estaba disfrutando, pero al ver que la desesperación de Luz por quitar todo, fue que se decepcionó. Afortunadamente, al final sí se le declara y joder, terminan siendo novias. Puta madre, qué hermoso momento. Literalmente, la reacción de Huty es mi reacción al ver esto por primera vez. Basta, Huty. Eres de película. Son adorables y se merecen toda la felicidad. La verdad me encanta que esta serie se atreviera a hacer las novias antes del final. O sea, bien podrían haber dejado la confirmación de Lumity hasta el capítulo final, pero amo que lo confirmaran. Y en la misma serie vemos su relación de novias, sin necesidad de verlo a futuro ni nada así. A partir de la segunda temporada, Luz empieza a estar cada vez más deprimida. De hecho, conforme más avanza la serie, peor se pone Luz. Pasa de ser alguien muy alegre y optimista, cada vez más deprimida y preocupada. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 14 de la segunda temporada. En este capítulo es el aniversario de la muerte de su padre. Y ese día, ella lo suele pasar con su madre, pero este año, por obvias razones, no podrá hacerlo. En este capítulo, Luz se porta muy egoísta con Amity. Gracias a que, básicamente, está buscando excusas para no pensar en sus problemas. Busca cualquier distracción para no hacerlo. Es por eso que termina dañando a Amity, quien se molesta con ella con justa razón. Ya que, en este capítulo, Luz, aparentemente ayudando a Amity, terminaba saboteándola sin quererlo. Todo por lo que dije, no querer estar a sola con sus pensamientos. Afortunadamente, Amity la termina ayudando y apoyando, y terminan hablando de sus problemas. Obviamente, Luz extraña a su madre. Ha estado muy lejos de ella durante mucho tiempo. Además de que cree que está muy preocupada. Pero, cuando logra hacer un portal para verla, se da cuenta de que está viviendo con alguien más. Con un basilisco cambia formas que se llama Vi, que se ha hecho pasar por ella. Y cuando Luz le dice que ella también quiso huir de casa y que la entiende, Vi le reclama. Ya que no son iguales. Sus circunstancias no son para nada similares, según Vi. Para ella, Luz huyó de casa a pesar de tener una buena madre que la amaba, tener un buen hogar y demás cosas. Mientras que ella huyó porque no tenía opción. Era eso o morir. Más adelante, Luz le termina prometiendo a su madre que cuando pueda volver a casa, se quedará allí para siempre. Ya que siente que Luz se fue por culpa de ella. Pero, obviamente, esto no alegra para nada a Luz. Ya que si bien, si quiere regresar a casa, si la quiere ver, tampoco es que quiera dejar este mundo para siempre. Es por eso que Luz ya no se siente tan cómoda. O sea, quiere ver a su madre y la extraña, pero no quiere dejar este mundo. No quiere alejarse de Eda, ni de King, ni de Amity, ni de sus amigos. Está en un dilema muy pesado que continúa hasta la última temporada. Es por eso que más adelante termina ayudando a Kikimora. A pesar de todo lo que les hizo, ya que se identifica con ella y su situación. Ya que Luz misma lo dice. Kikimora es la prueba de que se puede hacer dos cosas a la vez. En el caso de Kikimora es su trabajo y su familia. Y en el caso de Luz sería su familia de las Islas Sirvientes y su familia que es su madre. Verás a todos en la reunión y cuando vuelvas podrás presumir de tu atrevida fuga. Eres la prueba de que no hay que elegir entre los mundos. Pero no podemos hablar de Luz sin hablar de su relación con Veloz. Que hablaré exclusivamente del más adelante, pero de verdad lo considero uno de los mejores villanos que he visto en una serie animada. Cuando Luz destruyó la puerta y como dije, su única posibilidad de regresar a su hogar, se obsesionó bastante con poder hacer otro. De hecho, cuando la mamá de Edda le mencionó que existió otro humano en las Islas Sirvientes, Luz empieza a investigarlo. Termina encontrándose con un diario que, bueno, se lo come una rata mágica, pero afortunadamente se lo muestra como en forma de película. Y descubre que necesita sangre de titán y descubre también más cosas de Phillip, el nombre de este humano. Por cosas de la vida, Luz y Lily terminan encontrándose unos charcos del tiempo. Y gracias a ellos viajan a conocer a este misterioso humano llamado Phillip. Luz realmente admira a este humano y se identifica mucho con él, ya que de hecho tiene muchas similitudes. Así que sin dudarlo le ayuda a conseguir al coleccionista. Y pues bueno, al final resulta que este humano es en realidad Veloz. Este hecho dejó muy muy marcada a Luz. Obviamente se siente muy culpable ya que pues lo ayudó, ayudó a Veloz. Y cuando se enfrenta a él, es incapaz de llamarlo por su nombre real. Siempre se refiere a él como Veloz. De hecho, él mismo le pide que lo llame por su verdadero nombre, pero Luz se niega. Es incapaz de decirlo, ya que si lo hace, estaría aceptando la dura realidad de que ella lo ayudó. En parte, gracias a ella es que Veloz consiguió todo esto. Sería básicamente aceptar su error. Esto el mismo Phillip lo sabe. Ya que cuando Luz por fin le dice a Phillip aceptando su error, es que este confía en ella. Luz constantemente tiene miedo de parecerse a Phillip. Esto Veloz no deja de recordárselo una y otra vez. Ambos son dos humanos que llegaron a las Islas Sirvientes para cambiarlas. Para bien o para mal. Además, ambos dicen estar haciéndolo correcto. Luz por salvar a sus amigos y Veloz para salvar a la humanidad, según él. Pero obviamente Veloz no es más que un hipócrita. No busca ayudar a nadie genuinamente como si lo hace Luz. De hecho, la frase que le dice Es terrible viniendo de él. Estamos hablando de que aquí el loco es él. Es alguien que no está dispuesto a razonar, a cambiar su punto de vista o mejorar como persona. Es solo alguien atrapado en sus ideas sin cuestionárselas ni por un segundo. Cosa que es todo lo contrario a Luz, que está abierta a cambiar, a mejorar y a aprender. Además de que Luz lucha por sus amigos de manera genuina. Y Veloz no lucha por nadie. Veloz es alguien capaz de matar a su propio hermano. Realmente él no busca ayudar a nadie. Solamente que se le reconozca y ya, nada más. Pero esto, ella misma no lo ve así. Ella misma cree que solo llegó a las Islas Sirvientes a arruinarlo todo. A dejar sin trabajo a Eda, ayudar a Phillips, etc. Ella misma cree ser igual que Veloz. Es por eso que aún después de todo lo que pasó, lo mucho que sabe que sus amigos y novia la quieren de verdad, no quiere decirles la verdad sobre que ayudó a Veloz. Ella cree genuinamente que sus amigos la van a odiar por eso. A pesar de que, como dije, sabe que no es así. Lo peor es que Hunter está igual que ella. Así que ambos quedan de acuerdo de no decirle lo mismo. Hunter por ser un clon y Luz por haber ayudado a Phillip. Con toda la culpa que siente Luz, decide que lo mejor es quedarse en el mundo humano para no dañar a nadie. Ni a su madre, ni a nadie más. Esto obviamente ni a ella la hace feliz. Esto es una decisión que a nadie beneficia. Pero ella genuinamente cree que es lo mejor. Su culpa nubla su juicio y no solo la culpa. También algo que mencioné hace rato. Luz era alguien que se sentía incomprendida. Aún en el reino de los demonios, y si bien hubo gente que la apoyó y ayudó, su mayor miedo seguía siendo el mismo. El decepcionar a su madre, como vimos en el capítulo del Grump. Temía lastimarla. El que no la entendiera ni la aceptara. Es por eso que cuando su madre por fin la apoya realmente y se disculpa por los errores que ha cometido, Luz finalmente se siente comprendida. Y es aquí donde vemos el tal amigo, que es una serpiente cambiaformas. Lo cual siento que sí va muy bien con ella. Ok, supongo que esto es todo lo que puedo decir por ahora de Luz. Aún queda hablar de lo del capítulo final, pero todo a su momento. Luz es una muy buena protagonista con un desarrollo brutal. Me encanta la relación que tiene con Amity, con sus amigos y hasta con el villano. De verdad, ya quiero hablar del capítulo final. Pero bueno, de momento tendría que esperar un poco más. Ahora sigamos con el segundo personaje del que quiero hablar, que es Amity, la novia de Luz. Creo que para hablar de Amity necesitamos primero hablar de sus padres, Odalia y Alador. Ambos padres con serios problemas. Aunque bueno, uno más que otro realmente. La relación de Alador y Odalia, más que ser de esposo y esposa, parece ser más de jefa y empleado. Literal, Odalia lo termina despidiendo como si fuera solo relación de negocio. Además de que lo sobreexplota y lo hace trabajar aún estando enfermo y ni siquiera tiene días libres. Esto dicho por el mismo Alador. Alador no es una mala persona en sí. Un mal padre probablemente, pero se nota que genuinamente ama a sus hijos. Su mayor error es ser demasiado pasivo con su relación con Odalia. No pone límites. Además de que prácticamente no le presta nada de atención a sus hijos por estar demasiado concentrado con sus abominables. Afortunadamente, Amity lo enfrenta en cierto punto y este va cambiando a lo largo de la serie. Y en serio llega a enfrentarse a Odalia cuando descubre que está ayudando al emperador. Y hasta acepta a Luz como novia de Amity, siendo que Odalia misma la había rechazado. Y en cuanto a Odalia, pues... Odalia es una mierda de persona. No se preocupa por nadie más que por ella misma. Le importa el estatus y mantener una buena imagen superficial, pero no le interesa realmente sus hijos y presiona demasiado a Amity con que sea perfecta. O sea, es una madre controladora. Demasiado controladora. Al conocerla entendemos por qué Amity actúa como lo hace al inicio de la serie. Odalia controla cada aspecto de la vida de Amity, desde el color de su cabello hasta sus amistades que... De hecho, en cuanto a eso, tenemos que hablar de Amity y Willow. Amity y Willow eran muy buenas amigas cuando eran niñas. O sea, de verdad, era una genuina amistad. Pero lamentablemente para Odalia no era así. Básicamente Willow no estaba a su nivel. Así que la forzó a que terminaran su amistad. Y lo peor es que Amity termina haciéndole creer a Willow que fue por culpa de ella, por ser una muy mala bruja. Cosa que dañó muchísimo a Willow y la dejó marcada. Con el tiempo, a Amity se le hizo costumbre molestar a Willow y las personas con las que Amity se juntaba hacían exactamente lo mismo, convirtiéndose en básicamente una bully. Básicamente, Amity solo estaba para cumplir los caprichos de su madre. Es por eso que cuando Dalia quiso que se separara de sus amigos otra vez, expulsando a Luz y compañía, Amity no pudo hacer nada por defenderla. Le tenía mucho miedo a su madre. Afortunadamente, poco a poco Amity fue aprendiendo a enfrentarse a ella. En gran parte gracias a la ayuda de Luz. Que, si bien al inicio veía como alguien que ni siquiera se tomaba en serio la magia, poco a poco se fue encariñando con ella. Viendo que Luz realmente se esforzaba. Gracias a ella, como dije, se empieza a relacionar de nuevo con Willow. Me encanta el hecho de que Willow no la perdone de golpe, no la perdone sin más. Sino que está dispuesta a empezar a hacerlo. Claramente no es cosa de un día a otro. Amity realmente se tiene que ganar el perdón de Willow. Y Amity realmente cambia. No son solo palabras, sino que, de verdad, no solo deja de molestar a Willow, sino que la defiende de Bocha y sus amigos. Poco a poco, Amity fue recuperando su amistad con Willow. Cosa que no fue sencilla, ya que, a pesar de ya ser amigas otra vez, Amity seguía viendo a Willow como una mala bruja o cuanto menos inferior a ella. Esta vez, no de forma burlesca, pero la subestimaba a fin de cuentas. Ya que la sigue viendo como antes, no es capaz de darse cuenta que Willow ha cambiado. No es la misma niña que recuerda, ha mejorado y es alguien muy poderosa. Pero, como dije, Amity aún no la ve así. Esto, obviamente, incomoda a Willow, que quiere que Amity la conozca por lo que es realmente. Cosa que, afortunadamente, Amity sí termina haciendo. Ambas terminan trabajando juntas y es a partir de aquí que su amistad empieza a ser genuina otra vez. Como dije antes, Amity fue aprendiendo poco a poco a ser más independiente de su madre y a enfrentarse a ella. Y, básicamente, a tomar sus propias decisiones. Tanto así que, literalmente, se enfrenta a ella cuando... Espera, ¿en serio Dalio iba a dejar que un abominable matara a Luz? O sea, no me sorprende viniendo de ella, pero... No sé, no... Es demasiado, ¿no? O sea, para este punto, Luz prácticamente no le ha hecho nada. Pero, volviendo a Amity, logra enfrentarse a su madre para defender a Luz. De hecho, amo como lo dice. Afortunadamente, no es la única ocasión en la que lo hace. Más adelante, lo vuelve a hacer junto con su padre cuando descubren que ella sabía lo del emperador y aún así estaba dispuesta a seguirlo ayudando solo para tener poder. Luz realmente hace que Amity cambie para bien. Es por eso que se empieza a cuestionar más lo que hace y cambia su forma de pensar. Y hasta se tiñe el pelo de un color que le gusta, ya que ya no quieres ir complaciendo a su madre. Quieres ser su propia persona. A partir de que Amity y Luz comienzan su noviazgo, Amity se esfuerza demasiado por ser una... Y hoy le mostraré a Luz que soy una amiga increíble. ¿Buena amiga? O sea, Dios, ¿la tenían que cagar con el doblaje? O sea, esto no solo afecta a cosas como del ship o esas cosas, sino literalmente afecta a la trama. O sea, ¿por qué un capítulo me pone? Es que se le declara y es su novia y aquí todo el tiempo dice amiga en vez de novia. Pero en fin. Como dije, Amity se esfuerza mucho por ser una buena novia. De hecho, cuando se encuentra con Hunter y este ve los mensajes de Luz y lo primero que piensa es que es una amenaza. Cosa que tiene sentido viniendo de Hunter. Amity, por más que sepa que realmente Luz no es así y jamás le diría eso, aún así se preocupa demasiado. De hecho, en este mismo capítulo, una de las formas en que vemos el cambio de Amity es que a pesar de no conocer de nada a Hunter, está dispuesta a ayudarlo cuando lo ve preocupado. Me gusta mucho cómo fue evolucionando Amity a lo largo de la serie. Fue aprendiendo a tomar sus propias decisiones y entendió que no es bueno vivir solo para complacer a sus padres. Es muy satisfactorio ver cómo los enfrenta, sobre todo su madre, que claramente es el mayor problema de su vida. Pero también me gusta que fue aprendiendo a tener amistades genuinas. De hecho, es algo que me gusta del llamado Hexquad, que realmente se sienten como un grupo de amigos de verdad. O sea, no son solo amigos de Luz, sino que son amigos entre ellos. Tienen interacciones interesantes y como dije, se sienten como un grupo real. Y ni qué hablar de Lumity, de las mejores parejas que he visto en la animación. Hablé un poco más de eso en la sección de Luz que de Amity, pero pues qué más puedo decir, me parece simplemente magnífico. De hecho, me gusta que en el primer especial vemos, al menos con imágenes, que Luz y Amity sí tuvieron su anhelada primera cita normal. Hay muchas cosas que no mencioné tanto de Luz como de Amity, por ejemplo, cada escena en la que ellas dos interactúan. Si fuera por mí hubiera hablado de cada uno de esos momentos, pero aparte de que hubiera alargado demasiado el video, sería bastante innecesario. Pero de verdad, cada interacción que tienen ellas dos, las amo, de verdad, me encantan. Sobre todo cuando por fin tienen su beso Lumity, de las mejores escenas de la serie. Sin monstruos, sin misterios, sin duelos a muerte, la nuestra va a ser la cita más normal del mundo. Y será increíble. Lo sé. Oh, caracoles. No puedo creer lo que hice. No puedo creer lo que dije. Hoy vamos a hablar de Willow y de Goose. Para empezar, hablemos de Willow. Antes que nada, quiero hablar un poco de su relación con Amity. Como ya vimos en la parte anterior que hablé de Amity, ellas dos eran muy buenas amigas. Pero por culpa de la madre de Amity, cortaron totalmente su amistad. Lo peor de esto es que le hizo creer que era por su culpa, por ser una muy mala bruja. Esto marcó mucho a Willow, ya que ese apodo, casi bruja Willow, la perseguiría durante bastante tiempo. Amity pasaría de ser su mejor amiga a ser su bully, buscando cualquier pretexto para menospreciarla y burlarse de ella. De hecho, su primera aparición en la serie es precisamente eso, Amity molestándola y menospreciándola por no ser buena en Abominables. Pero no solo es ella. Más personas, como por ejemplo Bocha, se burlaban de ella diciéndole este mismo apodo. Esto le hizo creer que era verdad, que realmente era una muy mala bruja. Pero no es así, nunca lo fue de hecho. Desde su primera aparición vimos que tenía mucho talento para la magia de plantas. Básicamente, el problema no era ella, sino que la magia de Abominables simplemente no era lo suyo. De hecho, cuando Luz y ella se conocen y por cosas de la vida terminan en peligro, es precisamente gracias a su verdadero talento, que son las plantas, que se terminan salvando. Así Willow se termina cambiando la que la red de plantas, ya que vio que realmente era lo suyo. Y cuando se da cuenta de eso, de que su verdadero talento no son los Abominables, sino las plantas, es que deja de considerarse a sí misma una casi bruja y empieza a, de hecho, ser la bruja más poderosa que Luz conoce solo por detrás de Eda. Ella misma se lo dice. Amity no sabe lo que está diciendo. Después de Eda, eres la bruja más poderosa. Cuando se conocieron ella y Luz, se ayudaron mutuamente. Engañó a un profesor haciéndole creer que Luz era un Abominable y se terminó convirtiendo en la mejor de la clase. Cosa que Amity no se toma para nada bien, ya que pues, para Amity, Willow no era más que una muy mala bruja. Era ilógico que de la nada la superara. De hecho, ese sentimiento de Amity tardó mucho en irse, ya que aún cuando ya se habían reconciliado, cuando ya no la molestaba y hasta la defendía, Amity seguía creyendo que Willow era una bruja débil, siendo bastante condescendiente con ella, ya que pensaba que aún la tenía que proteger, la seguía viendo como la misma niña tímida que era. Tardó mucho en dejar de subestimarla. Afortunadamente, Willow sí le termina demostrando lo equivocada que está. No solo es con plantas que Willow demuestra ser una bruja poderosa, sino que, en el capítulo 6 de la primera temporada, cuando Amity y sus amigas intentan sin éxito darle vida a cualquier cosa, Luz, Willow y Goose terminan dándole vida a toda la casa, demostrándole a Amity y a ellos mismos que sí pueden ser muy buenos brujos. Afortunadamente para Willow, el cambiarse de aquelarre fue solo el comienzo, ya que empezó a ser más segura de sí misma y hasta quiso abrir su propio equipo en el que ella sería la capitana. De hecho, es en este momento que conoce a Hunter, quien había llegado a Hexite para reclutar miembros para el aquelarre del emperador. Y en cuanto ve lo bueno que es el volando, decide invitarlo a ese equipo que, algo que me encanta, es que Hunter, por su experiencia, suele contar cosas terribles que le pasaron en el pasado como si fuese algo bonito. ¿Cómo evaluamos a los demás? ¿Un duelo de brujos? ¿Un laberinto lleno de trampas? ¡No! Dejamos a todos en la cima de la montaña y vemos quién llega vivo abajo. Como dije, Willow lo invita a su equipo y Hunter, al ver que, pues, los compañeros no son los mejores, se molesta con ella y dice algo que hace que Willow se identifique mucho con él. De donde yo vengo, hay que ganarse hasta las oportunidades, sobre todo si te consideran casi brujo como a mí. Esto fue lo que hizo que Willow insistiera tanto en que él se metiera al equipo, ya que el que él también se considerara casi brujo hizo que ella se identificara demasiado con él, ya que en este momento ella pudo haberse enojado porque insultó a sus amigos o lo que sea, pero debido a que se identificaba con él, insistió en que se quedara. De hecho, es por eso que también más adelante se siente muy culpable por esto mismo, ya que el guardia dorado les termina secuestrando y traicionando, y Willow, pues, se siente muy culpable, ya que cree que fue totalmente es culpa que esto pasara. Afortunadamente, Hunter logra recapacitar, ya que, pues, él genuinamente creía que estaba haciendo lo correcto al llevarlos allá, ya que, como dije, él tiene la percepción de la realidad totalmente alterada. Así ambos terminan en muy buenos términos cuando Hunter se refiere a ella como capitana, es como una forma de demostrarle su respeto, cosa que se repetirá más adelante a lo largo de la serie. Y de verdad, me gusta mucho la relación que van desarrollando ambos, ya que Hunter y Willow se protegen mutuamente, ambos se respetan, de hecho es Hunter quien, en un capítulo en el que el jefe de la que el área de ilusionistas llega a la escuela, descubre rápidamente que Willow es solo una ilusión, aún antes que Gus, siendo que este último es el mejor amigo de Willow y es un experto en ilusiones, y lo descubrió ya que realmente Hunter no cree que Willow le pueda tener miedo, ambos están al mismo nivel y tiene sentido, él la conoció en su mejor momento, cuando Willow ya había dejado de limitarse. Willow es alguien que siempre trata de proteger a sus amigos en todo sentido, no solo por ser la más poderosa, sino por ser la más fuerte emocionalmente. A ser la más poderosa del grupo, sus amigos se refugian bastante en ella, y pues Willow siempre está para ellos, sin embargo ella no se preocupa por sí misma ni en cómo se siente, de hecho Camila le pregunta cómo se siente y ella simplemente hace como que no pasa nada, cuando a simple vista se ve que está igual de estresada y preocupada que el resto de sus amigos, pero trata de reprimir esos sentimientos, de hecho es ella la primera en correr cuando ve a su padre, se nota que realmente lo extraña, pero como dije trata de reprimir sus emociones, de hecho cuando Willow se altera, se estresa o se preocupa, su magia de plantas se descontrola, esto lo vemos desde el primer capítulo cuando está frustrada por una tarea, en el segundo especial a lo largo del capítulo vemos cómo su estrés la está sobrepasando poco a poco, empezando porque plantas la toman de los pies, hasta que su poder se sale de control y termina atrapando a ella y sus amigos, y a pesar de eso ella sigue negando sus emociones, hasta que simplemente se ve sobrepasada por ello, pero gracias al apoyo de sus amigos, tanto de Hunter como de Gus, es que ella por fin llora, se abre con ellos y deja salir sus emociones, y así se soluciona ese problema, el dejar de reprimir sus emociones, Gus mismo se lo dice, la gente confiable también necesita en quien confiar, también las palabras de Hunter que básicamente le pide que se deje de menospreciar, me gusta que esta escena termine con ella desahogándose, ya que como dije ella estaba igual de estresada, igual de preocupada que todos sus amigos, solo que trataba de aparentar lo contrario, me gusta mucho esta escena en especial, ya que como dije antes, Hunter la conoció en su mejor momento, conoció la mejor versión de Willow, la fuerte, la que apoyaba a sus amigos, sin pensarlo la segura de sí misma, pero al momento de verla derrumbándose y llorar, él está ahí para ella y está dispuesto a ayudarla, ya que como dije, ambos se apoyan mutuamente, ambos están ahí para el otro, por favor, no te vuelvas a llamar así nunca más, ya soportaste mucho, ¿no? Willow, la gente confiable también necesita en quien confiar, déjalo salir, estaremos bien, extraño a mis papás, creo que una frase que escuché hace tiempo, describe muy bien a este personaje y es, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil, ya que eso es lo que pasa en gran parte de la serie, le ponían apodos y se burlaban de ella por ser mala con las abominaciones, ella misma se terminó convenciendo de que era una casi bruja solo por eso, pero afortunadamente, poco a poco se dio cuenta de que no, no era una mala bruja, para nada, solo estaba en una clase equivocada, ya que ella no es buena siendo abominable, y probablemente nunca lo será, pero tiene otros talentos, ella es una excelente bruja de plantas, y cuando aceptó y entendió eso, es que ahora sí, pudo sacar todo su potencial, y convertirse en una bruja muy poderosa, y como ya dije, alguien más segura de sí misma, alguien que ya no se menosprecia, esto no lo hizo solo obviamente, fue gracias a la ayuda de sus amigos, tanto de Luz, como de Hunter, como de Gus, como de Amity, como de todos a su alrededor, básicamente, gracias a todos sus amigos, fue aprendiendo a mejorar. Willow es sin duda alguna, uno de mis personajes favoritos de esta serie, me gusta como pasa a ser alguien tímida, insegura y menospreciada, alguien segura de sí misma y muy poderosa, también me gusta mucho su relación con Hunter, ya que es bastante recíproca, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que ambos se defienden, y se apoyan constantemente, ya que están al mismo nivel, me encanta ver como constantemente las batallas, hacen equipo y se apoyan. Creo que de momento, eso es todo lo que puede decir de Willow, así que pasemos a hablar de su mejor amigo. Algo que no mencioné, es que tanto Willow como Gus, tienen unos padres increíbles, se nota que tienen una muy buena relación con ellos, y eso me gusta bastante, ya que en esta serie hay todo tipo de padres, o sea, no todos son buenos, o todos son malos, es decir, cuando vemos los recuerdos de Willow, vemos que tiene puros recuerdos agradables con sus padres, y Gus igual, de Gus casi no vemos nada de su padre, pero lo poco que vemos, se nota que tienen una muy buena relación. La verdad, Gus tiene bastante menos relevancia, que otros personajes del Hex Squad, hay muy pocos capítulos, que se centran 100% en él, y en general, pareciera que realmente no hace mucho, pero aún así, creo que es un buen personaje, del que vale la pena hablar. Gus es el más joven del grupo, de hecho, es de los más jóvenes de la escuela, está al nivel de los demás, por ser alguien bastante inteligente, por ser un prodigio básicamente. Sin embargo, debido a ser el más joven, Gus a menudo es alguien muy crédulo, a pesar de ser muy inteligente, ya que muchas veces aprovechan de él, fingiendo ser sus amigos, para que les haga tareas y esas cosas. Al igual que Willow, cuando Augusto se siente mal, sus poderes se descontrolan, mostrando ilusiones de malos recuerdos, de gente que lo molesta, algo así como un ataque de ansiedad mágico. De hecho, es en uno de estos momentos, que conoce a Willow, y su mente le hace creer, que ella también se aprovechará de él, pero afortunadamente rápido descubre, que no es así, y ella lo termina ayudando a tranquilizarse. A partir de aquí, es que él y Willow, se vuelven mejores amigos, si se ayudan y defienden mutuamente, ya que Gus es de las pocas personas, que conocieron a Willow, en su mejor y peor momento, siempre estando allí para ella, y preocupándose cuando, por ejemplo, un maestro la quiso quitar, como capitana del nuevo equipo, que Willow quería ser, lo cual, Gus la defiende de manera muy madura, ya que Gus, a lo largo de esta serie, va dejando de ser alguien tan inmaduro, va dejando de ser un niño, de hecho, literalmente, le llega la pubertad mágica. Augustus es un apasionado del mundo humano, de hecho, tiene un club en la escuela, en la que se encarga de investigarlo, él disfruta mucho estar en este grupo, ya que es el único lugar, donde no se sienta excluido, solo allí sentía que realmente, pertenecía a algo, y lo respetaban, es por eso, que cuando Matt amenaza con quitarle ese puesto, él termina engañando a Luz, para que vaya a la escuela, a pesar de estar expulsada, de hecho, su relación con Matt, es bastante interesante por sí misma, ya que, en un inicio son rivales, y la verdad, Matt empieza siendo alguien muy, muy molesto, que busca cualquier oportunidad, para quedar bien con sus compañeros mayores, pero en el fondo, no es mala persona, ya que aun cuando Goose le caía mal, y no paraba de fastidiarlo, cuando vio que los de Glando, se burlaron de él, y de su magia, se le hizo demasiado, así que decidió ayudarlo, y hacerle ver, que de hecho, su magia si era algo muy útil, como mencioné antes, Willow y Goose, son mejores amigos, Goose es quien mejor la conoce, y viceversa, es por eso, que en el capítulo 18, de la segunda temporada, cuando no reconoce, que Willow es solo una ilusión, y Hunter, quien lleva mucho menos de conocerla, si lo hace, se siente muy mal, ya que no solo es que sea su mejor amiga, sino que, pues, él es el experto en ilusiones, esto en parte, termina siendo que Goose, vuelve a quedar atrapado, en sus emociones, empieza a envolverse, en puros malos recuerdos, recuerda a la gente, que lo engañó, y lo molestó, y de hecho, quien logra tranquilizarlo, es el propio Hunter, quien, antes Goose lo había ayudado, cuando tuvo un ataque de ansiedad, y lo había tranquilizado, ahora le toca a Hunter, devolverle el favor, y en parte, Hunter tampoco se siente listo, o sea, se nota que no sabe qué decir, no tiene experiencia en ese tipo de situaciones, pero afortunadamente, sí logra ayudar a Goose, haciendo que éste se dé cuenta, de que sí puede confiar en él, lo cual me gusta, ya que, uno de los problemas de Goose, como dije, es que sentía que no podía confiar en los demás, ya que se aprovechaban constantemente de él, pidiéndole que les haciera tareas, y todo eso, básicamente fingiendo ser sus amigos, es por eso que es bonito, que Hunter sea quien le demuestre, que puede confiar en él, de hecho, más adelante en la serie, es con quien más termina desarrollando, una buena amistad, sobre todo en el mundo humano. Durante una buena parte de la serie, vemos la magia de ilusión como algo inútil, ya que en los momentos importantes, quien ayudaba realmente, era Willow con su magia de plantas, Amity con los abominables, o hasta Luz con la magia de glifos, esta magia es menospreciada, por varios personajes, como los chicos de Glandus, o hasta el mismo Goose, él mismo cree que su magia, es algo inútil, de hecho, se anima a acompañar a los chicos de Glandus, que recién conoce, solo porque Luz le presta grifos, para poder hacer otro tipo de magia, ya que, como dije, él mismo menosprecia su propia magia, prácticamente, la única forma en que él se sienta bien, haciendo magia, es fingiendo ser alguien más, por lo menos en este capítulo, trata de fingir ser alguien que no es, haciendo hechizos que realmente no se sabe, pero solamente lo hace para quedar bien, pero en el fondo, él sabe que no es así, ya que sí le tiene cariño y respeto a su magia, es por eso que le molesta, que le falten el respeto a los ilusionistas, y profanen su cementerio, afortunadamente, gracias en parte a Matt, es que Luz deja de fingir ser alguien que no es, y acepta su magia, y de hecho, libera todo el potencial de la magia de ilusión, y a partir de aquí, ya no la menosprecia, sino todo lo contrario, varias veces, vemos lo útil que es en batalla, como en el capítulo que ya mencioné, en el que Hunter lo consuela, en este mismo capítulo, llega el jefe de la que la red ilusión, y hasta él mismo se sorprende, de todo lo que es capaz de hacer Guz, ya que es alguien también bastante poderoso en este ámbito. Cuando van al mundo humano, Guz empieza a desarrollar su amistad con Hunter aún más, como mencioné antes, empieza a leer los libros que Camila tenía a escondidos, y dentro de lo que cabe, Guz se la pasa bastante bien, ya que no olvidemos que él era muy fan del mundo humano, así que, sin duda, él no fue quien más sufrió estando en este mundo. Y de hecho, algo que quiero comentar, que no tiene nada que ver con nada, pero es que esta escena... Voy a buscar a Luz a la escuela. Acertijo, díganme un sinónimo de buscar. En el idioma original están aprendiendo español, pero en el doblaje, de verdad, esta escena no tiene puto sentido. O sea, ¿por qué no hicieron que estuvieran aprendiendo inglés en lugar de español? O sea, quizá no tendría mucho sentido, pero más que esto, por supuesto. Bueno, esto no tiene nada que ver con nada, como digo, pero lo quería mencionar, necesitaba mencionarlo. Me gusta mucho el arco de personaje, tanto de Willow como de Us, siendo que son muy similares en algunos puntos, y de verdad, es agradable ver como ya en el penúltimo capítulo, los vemos más confiados y hábiles, ambos usando sus verdaderos talentos para batallar. Ambos empezaron siendo algo inseguros, pero a lo largo de la serie, fueron madurando y cambiando. De hecho, es increíble que Us, a pesar de tener muy pocos capítulos dedicados a él, aún así logra tener un muy buen desarrollo de personaje, con el que realmente te puedes llegar a identificar y encariñar. Pero bueno, bienvenidos a un video más de esta serie, y ya saben, les recomiendo ver las dos partes anteriores, aunque realmente es necesario, pero pues véanlos por favor. Así que nada, hoy hablaremos de la única e inigualable Edalego, el mejor personaje de la serie en mi vida opinión, y de la que más ganas tenía de hablar, genuinamente me parece el más interesante. Así que nada, empecemos rápidamente y sin relleno, hablemos de mi estimada Edaline. Edaline, Edaline, desde su juventud, fue alguien muy rebelde que odiaba que la limitaran, o sea, no odiaba como tal estudiar, de hecho, se deja en claro que era alguien muy inteligente, pero le gustaba experimentar y hacer las cosas a su manera, en este sentido es algo bastante parecida a Luz, de hecho, Edaline es reconocida en la escuela por estudiantes como ella, ya que fue ella quien creó los pasillos secretos que los alumnos utilizan para estudiar a su manera, como digo, ella realmente disfruta tomar clases junto con su hermana Lilith, que de hecho, Lilith es algo similar a ella, pero muy diferente a la vez, o sea, Lilith, si bien al igual que ella disfruta tomar clases, es alguien que sigue las reglas, como digo, igual disfruta aprender, pero siguiendo el sistema, prefiere que le digan que hacer antes que tomar decisiones propias, cosa que veremos un poco más adelante, en su infancia, ambas hermanas eran muy unidas, tenían una muy buena relación, y compartían una misma meta, entrar a la que larga del emperador, de hecho, estaban estudiando para lograrlo, pero lamentablemente, solo había un lugar disponible, y tenían que competir por él, este hecho terminaría arruinando por completo su relación, ya que Lilith, al pensar que perdería, ya que Edda es mejor bruja, le termina echando una maldición, que ella creía que sería temporal, pero obviamente no lo fue, lo peor, es que el día del enfrentamiento, Edda se rehusó a pelear, no estaba dispuesta a pelear con su hermana, y justo cuando estaba por irse, sucede, se transforma en la dama búho, esta maldición arruinaría varios aspectos de la vida de Edda, lo peor, es que no solo la afectaría a ella en sí, sino a todos los que la rodean, desde la mil marilith, que aparte de vivir con la culpa de haber hechizado a su hermana, siempre sintió que sus padres la ignoraban, aun ya siendo adulta, todo por enfocarse en Edda y su maldición, también a su madre, quien pasaría mucha parte de su vida buscando una cura, desde lo más obvio, que sería la que la redecuración, hasta seguir buscando y buscando en otros sitios, terminando cayendo en estafas, cosa que, no está muy alejado de la realidad, o sea, mucha gente desesperada, por alguna condición o enfermedad incurable, suele caer en curas mágicas y esas cosas, lo cual es entendible hasta cierto punto, y la verdad es que esta serie, sí hace muy bien en retratar cómo funcionan ese tipo de estafas, ya saben los míticos vendedores de aceite de serpiente, que, así se les dice a este tipo de personas, que básicamente se dedican a vender curas mágicas, sin obviamente nada de medicina real, de hecho, muchas veces incluso atacan a la medicina real, como si fuera falsa, ya saben, los típicos antivacunas y demás mierda, Además, con frases como esta, que es básicamente un, los de afuera no entenderán, y bueno, esta frase se puede extender a más tipos de estafa, ya que claro, todos los que se preocupan por ti, te dirán lo obvio, que esto es una estafa, pero lo que pasa es que ellos no lo entienden, esto obviamente es muy peligroso, ya que como dije, abarca varios tipos de estafa, desde estafas piramidales, y demás mierda. De hecho, me gusta mucho la madre de Eda por eso mismo, ya que ella no tenía mala intención, no es una mala madre, solo quería ayudar a su hija a su manera, pero la maldición a quien obviamente termina afectando más, es a la propia Eda, ya que por miedo a lastimar a los que quiere, se termina alejando y aislando de todos, incluido Rain, su pareja, básicamente se cierra a los demás, se niega a recibir ayuda, no solo de Rain, sino de cualquier otra persona, no quiere ser una carga o perjudicar a los demás, lo peor, es que al ser su maldición algo tan incontrolable, si termina atacando a las personas que la rodean, hasta a su propia familia, de hecho, sin querer daña a su padre, haciendo que este no pueda tallar nunca más tal y amigo, siendo que era algo que él disfrutaba mucho, y esto Eda nunca se lo pudo perdonar, aún ya siendo adulta, esto es una de las razones por las que se terminó yendo de casa, y aún ya siendo adulta, evita por completo hablar con él, de hecho, cuando su madre la visita para que por fin hable con él, Eda lo quiere evitar, no se atreve ni siquiera a voltear a verlo, prefiere huir, no es hasta que lo ve, que simplemente ya no es capaz de irse, y se anima a hablar con él, hablan de todo lo que ha pasado estos años, y vemos que Eda realmente cree que le arruinó la vida, cree que no merece su perdón, y su padre lo único que hace es darle una semilla, y básicamente decirle que se debe de perdonar a sí misma, sí, y para decirte, que dejes que el pasado se quede en el pasado brujita, está bien seguir adelante, durante gran parte de la serie, vemos su maldición como un gran problema, algo que Eda no acepta de sí misma, un monstruo que vive dentro de ella, como dije, la termina alejando de todos, termina dañando a los que la rodean, y hasta ella misma, siempre que Eda está en forma búho, está en una lucha interna, por tomar el control de su propio cuerpo, no es hasta que deja de pelear con su maldición, hace las paces con ella, y la acepta como parte de sí misma, que las cosas cambian, la maldición deja de ser un monstruo incontrolable, deja de ser un problema, y aprende a usarlo a su favor, que de hecho la maldición de Eda es claramente, como una discapacidad por así decirlo, algo que no se puede curar, es algo que a fin de cuentas, es parte de ella, si vive culpándose, y sintiendo lástima por ella misma, no va a llegar a ningún lado, como dije, tiene que aceptarla, ya que a fin de cuentas, es parte de ella. Cuando conocemos a Edaline, es la bruja más poderosa de las Islas Sirvientes, y la criminal más buscada, sigue siendo alguien muy rebelde, que no le gusta seguir reglas en general, de hecho, esa es una de las razones por las que odia tanto la escuela, como dije antes, no es que odie el estudio en sí, de hecho al final de la serie, se vuelve directora, sino que odia el sistema, por decirlo de alguna manera, en sus propias palabras, no le gusta que se les enseñe solo a seguir reglas, y odia la obediencia ciega, Edda es un alma libre, y ama con todo su corazón, la naturaleza y la magia salvaje, y lo que ésta representa, es algo que simplemente no se debe limitar, ni mucho menos encasillar, por eso odia los aquelares, ya que es algo que solo sirve para limitar aún más tu magia, teniendo que elegir un solo tipo, y despedirte de todo lo demás, esto simplemente no va con ella, para nada, cosa muy diferente a su hermana Lilith, por ejemplo, quien como vimos antes, ella es más de seguir reglas, de hecho, cuando conocemos a Lilith, la vemos como un antagonista, si bien, nunca fue mala en sí, quería atrapar a Edda, ya que pues, como dije, era la criminal más buscada, pero, lo que realmente quería, era que Edda se uniera a la que la red del emperador, junto a ella, genuinamente pensaba que era lo mejor para ambas, creía que el emperador le curaría su maldición, ya que Lilith, es alguien muy ingenuo a que cree todo lo que el emperador le dice, tarda mucho en darse cuenta de su error, porque, nunca se cuestiona nada, cree ciegamente en él, de hecho, cuando se da cuenta de que otras personas que trabajaban con el emperador, si tenían sospechas, y no seguían órdenes ciegamente, hasta se avergüenza, pensé que era el único que tenía algunas sospechas, acerca del día de la unidad, cuando supe que Rain causaba problemas, imaginé que como líder sabría más, esto es como en Hexile, ¿supiste algo de esto cuando estabas a cargo? empiezo a pensar que no era muy buena en mi trabajo, ya que Lilith en general, era alguien que necesitaba demasiado la aprobación de los demás, probablemente por lo que mencioné al principio, de que sus padres la ignoraban bastante, es por eso que en ocasiones peca de ser demasiado servicial y aduladora, no solo con el emperador, al cual como dije obedecía ciegamente, sino que, también con Luz por ejemplo, cuando se vuelve su maestra, la trata literal como si quisiera su aprobación, y hasta llega a ser algo bastante infantil queriendo impresionarla, al igual que con King, cuando descubre que es un titán, lo empieza a tratar literal como un dios, haciéndole reverencia y toda la cosa, Lilith realmente necesita a alguien a quien servir, alguien que le diga que tiene que hacer, como dije antes, ella es alguien que solo sigue reglas, de hecho en la propia serie, le recomiendan ir a terapia por esto mismo, No importa, déjame protegerte con mi penosa vida, oh poderoso tit... ¡Detente! Sigo siendo King, ¡King! ¿No actuabas así con el emperador? Percibo una pequeña repetición aquí. Oye chica, yo pasé por eso, puedo recomendarte un buen terapeuta. Y es que, como dije, ella nunca fue mala, solo era alguien muy ingenua, es por eso que termina demostrando, que si se preocupa de verdad, por ayudar a su hermana, y si bien no puede curarla, ya que no puede cambiar el pasado, está dispuesta a apoyarla, y a compartir esta maldición. Edaline es un arma libre, es muy relajada y despreocupada, pero a lo largo de la serie, va madurando, si bien no deja de ser alguien libre y relajada, empieza a pensar más como mamá, ya que se vuelve la figura materna, de Luz y de King, que de hecho, King es literalmente un niño pequeño, a lo largo de toda la serie, quien gerinamente cree ser el rey de los demonios, ya que cuando Edalus salvó, siendo solo un bebé, le contaba historias, y jugaba con él como si si fuera un rey, de verdad busca ser respetado, e idolatrado como tal, constantemente fantasea con tener esclavos, y súbditos, y cuando descubre que es un titán, y Lilith lo empieza a tratar como un rey, que era lo que siempre había querido, se incomoda, ya que obviamente él no quería eso, él nunca lo quiso, era solo una fantasía de un niño, él quería ser respetado y tomado en serio, ya que la gente suele ser muy condescendiente con él, pero es normal, ya que pues King es muy inmaduro, por ser un niño pequeño, pero a pesar de eso, y debido a los acontecimientos de la serie, King se vio forzado a madurar bastante rápido, de hecho, ya para la segunda mitad de la temporada 2, King actúa y habla bastante más maduro, que al inicio de la serie, y en cuanto a Luz, aunque Eda no tenía intenciones, de ser la figura materna de nadie, termina convirtiendo en una, en la segunda madre de Luz, ayudándola en todo momento, y procurando su bienestar, ya que, aun cuando tenían crisis económicas, Eda luchaba por conseguir comida que Luz pudiera comer, de hecho, Eda está dispuesta hasta a sacrificarse por ellos dos, junto con Rain, esto para tratar de detener los planes de Velos, pero también porque ella pensaba que King querirse de su lado, al igual que Luz, que querirse al mundo humano, Eda a estas alturas, ya no veía una vida sin ellos dos, no quería quedarse sola otra vez, había cambiado en todo este tiempo, y quería seguir con sus dos hijos, de hecho, hasta le llega a mentir a Luz, con que tiene un plan para herotar a Velos, para que no se preocupe, y hasta está dispuesta a enviarla lejos, con tal de mantenerla a salvo. Otro aspecto importante de Eda, es su relación con Rain, a quien conoce desde que eran niños, ya que fueron a la misma escuela, como dije al inicio, se separaron, pero se reencuentran, y se nota que todavía hay algo entre ellos, algo que me encanta de esta serie, son todas las escenas de magia musical, simplemente son visualmente hermosas, aunque Eda, por su maldición, es incapaz de hacer esta magia correctamente, cosa que intentarán usar en su favor, en un punto de la serie, pero volviendo a Rain, él es alguien bastante tímido, y se pone nervioso con facilidad, además de ser literalmente yo, sabes que odio esas cosas, hablar con la gente, saludar a la gente, la gente, al igual que Eda, Rain valora mucho el usar magia libremente, y se opone por completo, a los métodos del emperador, de controlar la magia, por medio de aquelarres, de hecho, es líder de un grupo de rebeldes, que se oponen al emperador, y ayudan a la gente, Rain está dispuesto a proteger a Eda, es por eso que termina fingiendo estar hechizado, y hasta se enfrenta con ella, para mantener su coartada, Rain la protege sobre todo, porque sabe que Luz depende de ella, y esto es mutuo obviamente, de hecho, cuando Rain está atrapado con el coleccionista, Eda suele ir a visitarlo, y en general suele apoyarlo igualmente, además, y ya para concluir, Eda, como hemos visto hasta ahora, es alguien que lucha por la libertad, la independencia, y la aceptación de uno mismo, como su maldición, que era algo que ella odiaba de sí misma, y era un problema, hasta que la aceptó, y la tomó como parte de lo que es ella como persona, ya que no puede cambiar el pasado, solo queda aceptarlo, y tratar de mejorar, la maldición siempre estará con ella, y no es algo malo, de hecho, aprende a sacarle ventaja, además, su personalidad rebelde y desafiante, en contra de la autoridad, es algo que entiendes perfectamente, ya que no es bueno seguir reglas ciegamente, como hace por ejemplo Lily, durante gran parte de la serie, es bueno tener libertad a la hora de aprender, y no se debe limitar el potencial de los estudiantes, en este caso, en forma de aquelarres que limitan su magia, pero, esto también pasa en la vida real, con el sistema educativo, que te enseña a memorizar, y no a tener pensamiento crítico, que te esfuerces por sacar buenas notas, y no por aprender realmente, de hecho, creo que Eda odiaría mucho más las escuelas, en nuestro mundo, que el sistema de aquelarres, es por eso que, Eda al final de la serie, se convierte en directora, ya que, como dije, el problema nunca fue la educación, sino el sistema, Eda es sin duda alguna, mi personaje favorito de esta serie, aunque bueno, realmente puedo decir eso, de varios personajes, como del que hablaremos la siguiente semana, que será el emperador Velos, uno de los mejores villanos, que he visto en una serie animada, hoy hablaremos de dos personajes, de Hunter, y del villano de esta serie, Velos, o mejor dicho, Phillip, la verdad, ya tenía muchas ganas, de hablar de estos personajes, ya que, lo he dicho en varias ocasiones, pero, Velos como villano, me parece increíble, es de mis villanos favoritos, en general, aunque, algo que tengo que mencionar, es que, en los videos anteriores, casi no mencioné nada, del capítulo final, ya que, quiero hablar de eso, en un video concreto, pero, creo que, para hablar de Velos, es necesario hablar de cómo termina, así que nada, hablaré un poquito del final, aunque realmente no es tanto, empecemos de una vez, y hablemos de, el emperador Velos, al inicio de la serie, Velos es alguien muy respetado, y admirado, todos creen en él, creen que es un brujo muy sabio, y poderoso, pero, obviamente, para nada es el caso, de hecho, Velos, o mejor dicho, Phillip, es un humano, que terminó llegando a las Islas Sirvientes, ya que era un cazador de brujas, junto con su hermano Caleb, pero, este último, terminó enamorándose, de una bruja llamada Evelyn, cosa que Phillip, no tomó muy bien, para nada, su odio hacia las brujas, lo llevó a matar a su propio hermano, este hecho, marcó mucho a Phillip, y se siente culpable, pero se esfuerza en negarlo, no puede aceptar, que se siente mal, por haberlo perdido, de hecho, tanta es su culpa, que se le aparece su hermano, en una parte de la serie, y como dije, este lo niega, y hasta lo culpa a él, por haberlo matado, pero él se justifica a sí mismo, de hecho, se justifica bastantes cosas que hace, pero de eso hablaremos más adelante, por ahora, continuemos con lo anterior, como dije, Phillip es un humano, que termina llegando a este mundo, y quiere regresar al suyo, y al igual que Luz, termina encontrando la manera, de hacer magia con glifos, pero a él le costó bastante más que a ella, casi como si el titán, no quisiera que los encuentre, esto dicho por él mismo, cosa que tiene bastante sentido, sobre todo viendo el último capítulo, pero bueno, él está buscando al coleccionista, y es aquí donde conoce a Luz, a quien termina traicionando, ya que, aún antes de ser el emperador, Phillip era alguien muy manipulador, sabía cómo hablar, y qué decir exactamente, decía lo que la gente quería escuchar, así, como digo, termina traicionando a Luz, y consiguiendo al coleccionista, y eventualmente, irás al odio que siente hacia este mundo, hacia las brujas, y hacia la magia en general, es que empieza a utilizar la religión de la gente, para manipularla, ya que, él se la vive diciendo, que puede hablar con el titán, y al hablar con el titán, que es básicamente el dios de este mundo, lo que diga el emperador, es lo que dios dice, entonces, es difícil que la gente no le crea, así, empieza a convencer a todos, de que la libertad mágica, no solo está mal, sino que ofende al titán, ese conocimiento corrupto, termina dañando a la gente, obviamente, esto siendo totalmente falso, pero, Velos es quien controla la narrativa, así, termina perjudicando mucha gente inocente, destruyendo pueblos enteros, generando disturbios planificados, para hacer ver, que las brujas salvajes, son el problema, así termina, con el tiempo, dividiendo a la gente, en distintos aquelarres, que limitan su magia, y su potencial, y si alguien no quiere formar parte, de ningún aquelarre, termina siendo un criminal, y en algunos casos, termina siendo petrificado, lo peor, es que todos terminan creyendo, que Velos fue un salvador, que llegó a ayudarlos, a hacer magia correctamente, cosa que sabemos, que no es verdad, ya que el mundo antes de él, era agradable, no era un caos, como él se esfuerza en ver, pero como dije, que es lo de menos, ya que él sabe manipular, de hecho, cuando quería petrificar a Eda, y esta termina escapando, Velos voltea la situación, y la usa a su favor, diciendo que la dejó ir, por voluntad del titán, como ya he mencionado, Velos es un manipulador, no solo por como manipula, a los habitantes de las Islas Sirvientes, sino porque, incluso a Hunter, quien se podría decir, que es su única familia, lo manipula de mil formas distintas, ya que, para empezar, después de que él mismo, mató a su hermano, Caleb, ha hecho varios clones de él, y cada que uno de ellos, lo cuestiona, o desobedece, simplemente se deshace de él, esto ya lo ha hecho varias veces, y él, se justifica diciendo, que le duele, cada vez que eligen traicionarlo, cada vez que se salen, del camino del bien, el camino del bien, siendo obviamente, sus planes, en el momento, que un clon no está de acuerdo, al 100% con él, simplemente se deshace, como si fuera nada, esto Hunter, obviamente no lo sabe, ya que Velos, le ha hecho creer, que su familia murió, gracias a la magia salvaje, esto haciendo que Hunter, sea aún más fiel a él, pero lo peor, no solo es que Velos, le haya mentido, o que esté dispuesto, a matarlo en cualquier momento, lo peor, es que Velos, es demasiado abusivo con él, se nota que hasta hay, maltrato físico, de por medio, de hecho, en un capítulo, hasta al coleccionista, se le hace raro, que no lo golpeé, cuando se molesta con él, haciendo alusión, a que es algo, que pasa seguido, también obviamente, el hecho de que Hunter, tiene marcas y cicatrices, es obvio que Velos, lo trataba muy mal, además, por el hecho de que Hunter, no puede dar su opinión, ya que cuando Velos, está débil, porque necesita tal y amigos, y Hunter quiere ayudarlo, solo con una mirada, entiende que se debe callar, y él se disculpa, ya que Hunter, no debe ni hablar, ni opinar, Velos lo hace sentir, muy culpable por esto, recriminándole, todo lo que él ha hecho por él, y varias veces, lo manipula, diciéndole que confía en él, que es la única familia que tiene, o que el titán, tiene grandes planes para él, todo esto, para que Hunter, lo siga obedeciendo, ciegamente, algo que no tiene mucho que ver, pero me gustaría comentar, es que en cada escena, en que estamos en el castillo de Velos, las escenas se vuelven bastante, tensas, e incómodas hasta cierto punto, ya que para empezar, aquí está el corazón del titán, el cual hace que cada escena, sea como digo, algo incómoda, ya que el latido constante, hace que se sienta más, la desesperación del momento, como cuando regaña a Hunter, o amenaza a Lilith, además de que generalmente, Velos está bastante débil, y ni siquiera puede respirar bien, pero de eso hablaremos más adelante, solamente quería mencionar eso, pero bueno, volvamos a lo de Hunter, Hunter realmente, no lo quiere decepcionar, no solo por miedo, que si muchas veces, es por miedo, que no lo quiere defraudar, pero también, porque genuinamente lo quiere, cree en él a pesar de todo, y de hecho Hunter, es algo parecido a Lilith, en el sentido de que, sigue en órdenes ciegamente, a él hasta Darius, se lo dice, lo haré, por supuesto que lo harás, eres muy bueno, haciendo exactamente, lo que se te dice, es por eso, que se gana su respeto, al desobedecerlo, y defender a sus nuevos amigos, que eso es otra cosa, Hunter no sabe siquiera, cómo actúa la gente de su edad, nunca se ha relacionado, con nadie fuera del castillo, por eso, cuando quiso reclutar miembros, para la calarra del emperador, no tenía ni idea, de cómo hacerlo, y termina traicionándolo, sin quererlo, ya que, él pensaba, que estaba haciendo lo correcto, lo bueno de esto, fue que congenió, muy bien con Willow, ya que como mencioné, cuando hablé de ella, Willow se identificó mucho con él, y no es para menos, ya que tanto Willow, como Hunter, eran considerados, casi brujos, y es por eso, que Hunter se esfuerza demasiado, en estar a la altura de Willow, de hecho Hunter estudia mucho, hasta ha leído libros, sobre magia salvaje, que esto lo retomaremos, un poco más adelante, volviendo un poco a Willow, en el capítulo 16, de la segunda temporada, Lucy Hunter entran a su mente, en la cual encuentran, muchos recuerdos falsos, sobre cómo salvó al mundo de las brujas, y creó el sistema de aquelarres, y todo eso, pero estos recuerdos falsos, se desmoronan muy fácilmente, y vemos la mente real de Willow, como un ambiente, mucho más sombrío, y vacío que la mente falsa, aquí terminan viendo, todo lo que ya mencioné al principio, Willow engañando a la gente, matando inocentes, con tal de que la gente le crea, lo peor de todo, es que Hunter, quien como ya mencioné, es alguien que estudia mucho, y de hecho en este mismo capítulo, deja en claro, que ya estudió cómo funciona la mente, y sabe más o menos como es, a pesar de esto, al momento en que se le muestran pruebas, de lo que Willow ha hecho, Hunter simplemente, no lo quiere creer, no deja de justificarlo, y trata de buscar excusas, prefiere directamente contradecirse, o insultarse a sí mismo, que aceptar la verdad, No es hasta que directamente, lo escucha hablar, sobre cómo ha acabado, con los guardias anteriores, y ve precisamente, a los guardias anteriores, que simplemente, ya no puede seguir negándolo, es obvio que Willow lo ha manipulado, toda su vida, algo que no mencioné, es que en este mismo lugar, se encuentran con un Willow monstruoso, y un niño pequeño y asustado, que aparentemente, los quiere ayudar, hasta que descubrimos, que el Willow monstruoso, son en realidad, las almas de los taliamigos, que ha asesinado, y el niño pequeño, es en realidad, el verdadero Willow, quien solo los usó, para poder atrapar a los taliamigos, aquí Willow le revela a Luz, que él es Phillip, el humano a quien admiraba, y ayudó, le revela que indirectamente, todo lo que ha hecho, es gracias a ella, y algo que ya mencioné, en la parte de Luz, pero creo que es necesario repetir, es su frase de, no se puede razonar con la locura, ya que, como hemos visto, desde que Vellos llegó a las Islas Sirvientes, no sintió más que odio, hacia todo lo que representaba este mundo, ni siquiera se molestó, en intentar adaptarse, o comprender este lugar, prefirió seguir atrapado, en sus arcaicas ideas, y obsesionarse, por acabar con la magia en general, según él, para salvar a la humanidad, entonces, obviamente, el loco siempre fue él, el que nunca quiso, cuestionar sus ideales, o seguir aferrado, sin intentar razonar, fue él, esta frase, muestra lo hipócrita, que es Vellos, una vez, que logran salir de la mente de Vellos, Hunter tiene un ataque de pánico, por todo lo que vio, siente mucho miedo hacia Vellos, sabe que es capaz de matarlo, además, al saber la verdad, y enfrentarlo, prácticamente, se quedó sin su única familia, así que, solo puede correr, de hecho, termina viviendo en la escuela, y a pesar de todo esto, aún no descarta la idea, de volver con el emperador, porque como dije, a fin de cuentas, es su única familia, comprometida, tal vez, así que solo necesito, un lugar donde dormir, pero temporalmente, como mencioné, más o menos al principio, Luz ayudó a Vellos, a conseguir al coleccionista, y es gracias a él, que logró obtener todo, de hecho, fue gracias al coleccionista, que su plan del día de la unidad, casi se completa, pero a pesar de eso, Vellos lo termina traicionando, y tirando a la basura, pero hablaré del coleccionista, en otro momento, volviendo a lo del día de la unidad, en este día, Vellos planea hacer prácticamente, un genocidio mágico, cosa que casi nadie sabe, obviamente, y los pocos que sospechan algo, no pueden hacer absolutamente nada, para evitarlo, Eda y los demás lo intentan, pero no sirve de mucho, mientras todo esto pasa, algo curioso, es que Phillip, a pesar de todo lo que está haciendo, de estar dispuesto a matar miles de inocentes, aún cree estar haciendo lo correcto, ya que para él, las vidas de este mundo, no valen absolutamente nada, esto lo vemos sobre todo, en cómo trata a Luz, no la trata con odio, ni desprecio, casi se podría decir, que la ve como su igual, de hecho, se refiere a ella, como compañera humana, y no solo como burla, sino que genuinamente, parece que la ve como su igual, hasta le ofrece ayudarla, a llegar a su mundo, ya que según él, no quiere que este mundo, arruine la vida de otro ser humano, siendo obviamente, muy hipócrita de su parte, ya que, como he repetido varias veces, a lo largo de este video, siempre fue él el problema, él fue el que no quiso adaptarse a este mundo, además, y como Luz menciona, es curioso como alguien que se cree superior a las brujas, y cree en la supremacía de los humanos, termina siendo alguien tan monstruoso, que al final, ya ni siquiera parece un ser humano, ya que la forma en que Luz vivió tanto tiempo, a pesar de ser solo un humano, es porque se alimentaba de taliamigos, cosa que es bastante turbia, una vez que te pones a pensar, no solo por el obvio hecho de que están vivos, sino porque los taliamigos, tienen una conexión especial con sus brujas, es por eso que cuando Luz y los demás, van a conseguir uno, no solo lo escogen, sino que dicen que es lo que desean, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, para así encontrar al taliamigo perfecto, al más compatible con ellos, ya que pues, más que ser solo un arma, son un compañero, pero esto Velos no lo ve así obviamente, para él son solo una herramienta para poder vivir más, es por eso que Velos termina cada vez peor, cada vez más trastornado por dentro y por fuera, ya que termina siendo una amalgama de almas de taliamigos, pegada a su propio ser, además, en varios momentos de la serie, se ve como no puede ni respirar bien, y hasta llega a perder el control de su propio cuerpo, aún delante de Hunter, quien no podía ni siquiera verlo mientras pasaba esto, en un punto Luz lo logra engañar, apelando al hecho de que Phillip quiere salvar a la humanidad, y le logra poner un sigilo que lo une a un aquelarre, por ende se vio afectado por su propio hechizo de drenaje, y esto termina siendo que muestre su forma más monstruosa, y aún así, intenta manipular tanto a Luz como a Hunter, a Luz con lo mismo, diciéndole que son iguales, y que no pertenecen a este mundo, pero a Hunter le reclimina el por qué le hace daño, aún después de todo, Luz se victimiza, y quiere que Hunter se sienta culpable, lo peor, es que por un segundo lo consigue, y Hunter se queda paralizado, aún después de todo lo que ha pasado, le sigue teniendo miedo, y respeto hasta cierto punto. Para sorpresa de nadie, cuando quedan atrapados en el reino humano, el que menos sufre, es Hunter, a él realmente le hizo muy bien, pasar tiempo lejos de Velos, de la quelarre, y de todo eso, es el que mejor se lo pasó aquí, mejoró mucho su amistad con Gus, con quien ahora comparte varios gustos, y en general, Hunter fue muy feliz en estos meses, y como dije, es lógico, prácticamente, y a diferencia de Luz y los demás, no tenía razones de peso, para extrañar las Islas Sirvientes, no había nadie en ese lugar para él, o sea, tan solo vean la cara que pone, al ver como Amity y los demás, ponen dibujos de las personas, a las que extrañan en las Islas Sirvientes, como dije, él realmente no tiene a nadie, por quien volver, sin embargo, aún hay cosas que le preocupan, como el hecho de ser un clon de Caleb, Hunter busca, para empezar, que nadie de su grupo de amigos lo sepa, y en segundo, busca alejarse lo más posible de Caleb, y sobre todo de Velos, quiere ser su propia persona, tanto así, que se cambia de peinado, con ayuda de Willow, para alejarse aún más de Velos, lo cual, es bastante triste, ya que Velos, a pesar de todo, es la única familia que Hunter tiene, por eso, es que anteriormente, aún cuando ya conocía lo horrible que era Velos, aún así, no descartaba la idea de volver con él, es por eso, que es especialmente bonito, cuando Luz le hace ver, que ella ya lo considera parte de su familia, y Hunter llora, porque ya no está solo, el emperador Velos, no es la única familia que tiene, Luz y los demás, ya son parte de su vida, son su verdadera familia, una que él escogió, que no lo hace sentir culpable, ni lo manipula, ni lo hace sentir como un inútil, lamentablemente, no todo es perfecto, ya que Velos llegó al mundo humano, y Hunter es el único que parece notarlo, hasta llega a creer que es parte de su imaginación, pero Velos y está, termina poseyéndolo, y pelean con Luz y los demás, es aquí que Velos termina haciendo que Hunter mate a su propio tal y amigo, quien se podría decir que fue el primer amigo real que tuvo Hunter, ya que Flapjack desde el principio lo escogió a él, y se quedó a su lado, además de que este tal y amigo le perteneció a Evelyn, la novia de Caleb, ya que cuando Hunter quiere conseguir más miembros para el aquelarre, y quiere inventar su nombre falso, Flapjack le sugiere el nombre de Caleb, ¿Cuál es tu nombre? ¿Caleb? ¡Caleb! Y también cuando representan la historia de Phillip y Caleb, se ve claramente a Flapjack, y obviamente cuando Velos lo asesina, dice adiós Evelyn, así que con esto termina de matar todo lo que quedaba de Evelyn, lo peor es que no solo lo mató, sino que hizo que el propio Hunter lo hiciera, afortunadamente, esto hace que Hunter por primera vez lo enfrente directamente, ya sin miedo ni con respeto hacia él, le dice lo que quiere hacer, que quiere aprender magia salvaje, que quiere poder vivir con sus amigos, que quiere ser el mismo, después Velos otra vez le echa la culpa, le reclama que lo apuñaló por la espalda, como han hecho los otros clones, pero esta vez, Luz le dice que él lo hizo primero, y Velos no es capaz de decir nada, en el fondo sabe que es verdad, así que solo se va. Durante el segundo especial, Velos está buscando un cuerpo que habitar, ya que no hay ninguno que lo soporte, de hecho termina también poseyendo a Rain, en esta búsqueda de cuerpo, termina literalmente poseyendo al Titán, que no hablaré mucho de eso, ya que lo haré del final en otro momento, pero cuando Luz lo derrota, y lo separa del Titán, Velos vuelve a ser el humano Phillip, y aún después de todo, intenta engañarla, echándole la culpa de todo, a que fue su horrible maldición, la que lo obligó a hacer todas esas cosas, pero para este punto, es obvio que Luz no le cree absolutamente nada, y en este momento, empieza a llover, casi como si el Titán, como si este mundo, ya quisiera deshacerse de él, aquí, Phillip ya de plano, deja de tener cualquier rastro de humanidad, que le quedara, sigue pensando que las brujas son lo peor, sigue pensando en la supremacía de los humanos, y se lo dice a Luz, dice que será igual que ellas, afortunadamente, termina siendo pisoteado, por las personas a las que tanto dañó, a las que tanto criticaba, y se sentía superior, este mundo, que tanto Velos despreciaba, terminó acabando con él, tanto por la lluvia, como por las brujas que lo pisotearon, el final de Velos, es un final patético, porque él era alguien patético, siempre fue alguien atrapado, en sus arcaicas ideas, Velos no merecía un final diferente, alguien como él, solo merece acabar así, derrotado por las personas, a las que él tanto menospreciaba, y subestimaba, Velos tuvo oportunidades, de redimirse, de cambiar, o de mejorar, cuestionar sus ideales, y cambiar para mejor, pero simplemente, nunca lo quiso hacer, prefirió seguir dañando a las personas a su alrededor, no solo a sus súbditos, sino hasta a su única familia, aparentando que lo hacía por un bien mayor, pero solo lo hacía para tener el control, lo hacía solo pensando en sí mismo, siempre se intentó justificar, aún haciendo las cosas más atroces, hasta echándole la culpa a su propio hermano, cuando él fue quien lo mató, o diciendo que acabaría con la magia, por el bien de la humanidad, cuando obviamente, solo era por él mismo. No estoy listo para esto, no quiero decirle adiós a esta serie, sinceramente, pero pues ni modo, aquí estamos para hablar sobre el final, de la serie de The Old House, esta siendo la última parte, de mis videos analizando esta serie, hemos hablado ya de varios personajes, pero pues como dije, hoy nos enfocaremos, en el final de esta gran serie, así que sin más relleno, empecemos. Para empezar, hay que ponernos en contexto, el capítulo inicia justo donde terminó el anterior, con el coleccionista atrapando a todos por culpa de Velos, que de hecho, hasta ahora no hemos hablado absolutamente nada sobre coleccionista, y creo que es un buen punto para empezar. Al coleccionista, técnicamente lo vemos desde los primeros capítulos de la segunda temporada, y es mencionado en varias ocasiones, como cuando Luke viajó al pasado, y se encontró con Phillip, ayudándolo a conseguirlo, aunque en este punto, aún no sabemos quién o qué es, no es hasta el capítulo Hollow Mind, que más o menos, vemos que se trata de un ser poderoso, pero algo infantil, que está ayudando a Velos, y un poco después, vemos que hay una tribu entera, que lo idolatra, y lo quiere liberar. Pero el coleccionista como tal, aparece hasta el final de la segunda temporada, y es en los tres especiales, donde tiene mayor participación. El coleccionista, desde un inicio, se nos presenta como un niño, con el poder de un dios, siendo alguien engreído, ingenuo, y algo egoísta, pero es lógico, como dije, sigue siendo solo un niño, nunca fue alguien malo en sí, solo realmente no entendía lo que hacía, o sea, de verdad, si de por sí los niños, pueden llegar a ser muy crueles, porque obviamente, no saben medir las consecuencias de sus actos, por ser, obviamente, muy inmaduros, que esperar de un niño, con tanto poder, al que incluso han traicionado, manipulado, y atrapado, en más de una ocasión, literalmente, siendo abandonado, por su propia familia, engañándolo, para que jugara con los bebés titanes, y ellos, por miedo de su poder, se encargaron de eliminarlos, a todos, hasta que solo quedó uno, cosa que terminó muy mal para el coleccionista, ya que terminó pagando las consecuencias de lo que hicieron sus hermanos, siendo castigado por algo que no cometió, pero aún después de esto, él no busca dañar a los demás, como digo, lo que hace, lo hace por ser un niño, es por eso que él genuinamente quiere tener un amigo, pero no sabe cómo hacerlo, es por eso que cuando se apodera de las Islas Sirvientes, lo único que hace es tratar de imitar la vida de Luz, él quiere ser como ella, poder estar con King, con Eda, tener amigos, aunque sea falso, trata de recrear las historias que King le cuenta sobre sus aventuras, de hecho, aun cuando piensa que King lo traicionó, y no quiere ser más su amigo, termina diciendo que prefiere seguir actuando, él está dispuesto a seguir siendo amigo de King, aunque sea fingido, que volver a estar solo, ya que lamentablemente, él no comprende cómo funciona una verdadera amistad, por eso, termina tratando a todos como meros juguetes, literalmente transformándolos en marionetas, para él, es lo mismo un amigo que un juguete, es por eso que él ni siquiera sabe lo que es la muerte, al ser alguien inmortal, nunca se ha tenido que preocupar por eso, para él, la gente son, como digo, sus juguetes, algo que si se rompe, se puede reparar, no es hasta que Luz muere, que ve realmente lo que significa morir, y se da cuenta de lo irreparable que es, las personas no son como sus juguetes, que si se rompen, se pueden arreglar, la muerte es algo irremediable, irreparable, aunque en este caso Luz no murió realmente, pero pues se entiende, con todo esto dicho, es lógico que Velos haya podido manipularlo tan fácilmente, al igual que todos los demás, le hizo creer que King estaba en su contra, y que lo mejor era atraparlos en sus errores, para que reflexionen, así termina atrapando a todos y cada uno de ellos, no solo en sus errores, sino en sus peores miedos, ya que como vimos en la parte de Luz, su peor miedo, era ser igual que Velos, constantemente se compara con él, y el propio Velos no ayudaba, diciéndole cosas como compañera humana y demás, es por eso que es lógico, que en la mente de Luz, se vea a sí misma con la ropa de Velos, en su trono y con sus amigos odiándola, era lo que ella pensaba que pasaría, es por eso que no les quería confesar, que ayudó a Velos a encontrar al coleccionista, o que genuinamente pensara, que ella y Velos, al ser humanos, que llegaron a cambiar las Islas Sirvientes, eran dos caras de la misma moneda, básicamente, lo que vemos en esta pesadilla, es como Luz se ve a sí misma, cree ser igual que Velos, cree haber arruinado la vida de todos a su alrededor, se siente culpable, por la muerte de Flavia, creo que lo que más me gusta de estas escenas, es que, no son cosas que se revelen en este capítulo, o cosas que no hayamos visto, es solo una ejemplificación física, pero todos estos miedos, culpas, remordimientos, y arrepentimientos, los vimos a lo largo de la serie, sobre todo en toda la segunda temporada, mientras que la pesadilla de Eda, es ella siendo tratada, como un monstruo por su propia familia, al igual que Luz, esto es lo que Eda llegó a pensar de sí misma, sobre todo por lo de su padre, a quien como ya hemos visto, ella dañó cuando su maldición apenas empezó, y nunca se lo pudo perdonar, creía que no merecía su perdón, hasta su padre, tuvo que pedirle, que se perdonara a sí misma, para que siguiera adelante, es por eso que es lógico, que su peor miedo, sea volver a lastimar a la gente que le importa, en cuanto a la pesadilla de King, que es algo más sencilla, pero no menos importante, él se encuentra con la tribu, que lo quería matar, por ser el último titán, esos que idolatraban al coleccionista, al final, los tres se logran liberar de sus pesadillas, pero es aquí, donde llega el coleccionista, y empiezan a jugar, como el coleccionista siempre hace, pero en un momento nota, que nadie más que él, se está divirtiendo, de hecho, ve que todos parecen molestos con él, así que decide detenerse, y lo vemos bastante triste, ya que como dije antes, él no lo hace con mala intención, afortunadamente, esta vez Luz acerca a hablar con él, y éste le cuenta lo que mencioné antes, lo de sus hermanos, y todo lo demás, así que Luz decide mostrarle, cómo fue que ella conoció a sus amigos, en primer lugar, para que entienda, cómo es que funciona una amistad real, lo lleva a varios lugares, le cuenta cómo Edda, le ayuda a conectar con la isla, y demás cosas, y aquí el coleccionista, dice algo bastante interesante, él cree que Luz obligó a Lili y Amity, a cambiar, a ser sus amigas, realmente no sabe cómo relacionarse con los demás, por eso termina dañando a la gente, afortunadamente Luz le hace ver, que las personas son complejas, no hay solo blanco y negro, las personas cambian, para bien o para mal, aunque esto lógicamente, le va a costar entenderlo, ya que más adelante en el capítulo, cuando Veloz está en su forma más peligrosa, el coleccionista intenta darle la amabilidad y perdón que Luz le dijo, pero obviamente esto no funciona, ya que no es tan simple, como Luz dijo, las personas son complejas, todos pueden cambiar, pero pocos quieren hacerlo, el perdón funciona solo si la persona está dispuesta a cambiar en primer lugar, y obviamente Veloz jamás está dispuesto a eso, de verdad me dolió mucho ver al coleccionista genuinamente triste, pensando que por fin estaba haciendo lo correcto, algo que ya mencioné, es que el coleccionista trataba a todos como sus juguetes, literalmente transformándolos en marionetas, lo cual en un inicio pensaba que perdían conciencia o algo así, al estar en este modo, pero como Amity se logró liberar siendo uno, y la mamá de Luz llegó a llorar, es un hecho que están conscientes en todo momento, lo cual me perturba bastante, o sea, recuerdo cuando vi WandaVision, que de hecho le hizo un video hace bastante tiempo, aunque lamentablemente actualmente está borrado, pero bueno, en esa serie pasa algo similar digamos, ya que Wanda controla todo un pueblo, haciéndolos prácticamente también sus marionetas, y en lo personal es una idea que me aterra como no tienen idea, es como estar consciente, ver lo que pasa a tu alrededor, pero no poder hacer absolutamente nada, perder el control de tu propio cuerpo, algo así como una parálisis de sueño, pero sin detenerse nunca, de por si odio cuando pasa la parálisis del sueño, que lamentablemente me pasa bastante seguido, pero no me imagino vivir con eso, es como estar en coma, que de hecho también he escuchado, que las personas que han estado en coma, escuchan y están conscientes de todo, casi todo el tiempo, solo que no se pueden mover, sé que me estoy desviando demasiado, pero en serio me perturba mucho este tipo de cosas, y si lo piensas, todos en las Islas Sirvientes vivieron algo así, pero bueno, después de contarles mis miedos, volvamos a donde estábamos, Luz muere, o bueno, más o menos, era obvio que no la iban a matar, aunque por un pequeño segundo, sí pensé que lo harían, pero bueno, una vez que muere, aparte de que Edda y King liberan todo su potencial, por el dolor de perderla, entramos a un limbo entre dimensiones, en el que hemos estado en varias ocasiones, a lo largo de la serie, y por fin conocemos al titán, en una de mis escenas favoritas, vemos que él siempre ha estado cuidando de King, y es aquí donde Luz, expresa sus mayores miedos, lo que ya hemos visto al inicio del capítulo, y a lo largo de la serie, para no sonar tan repetitivo, ya que hemos hablado de esto varias veces, solo diré que, es algo recurrente el que Luz crea ser una mala persona, le preocupa que por ejemplo, cuando el coleccionista fue a intentar detener a Velos, genuinamente quería verlo sufrir, y para ella, esto es signo de que no es tan buena persona como la gente cree, se considera incluso al nivel de Velos, lo cual es simplemente ridículo, ella quería que Velos muera por todo lo que él ha hecho, no es un odio irracional como el que Velos siente hacia las brujas, por ejemplo, así el titán le ayuda a resolver este dilema, esta preocupación que la ha estado atormentando, desde que conoció a Velos, varias veces en la serie menciona que Velos hace todo para salvar a la humanidad, y que ella hace todo para salvar a sus amigos, entonces, podría sonar muy parecido, o eso cree Luz al menos, sin embargo, algo que no ha tomado en cuenta en ningún momento, hasta que el titán se lo dice, es que Velos dice, querer salvar a la humanidad, mientras que Luz quiere salvar a sus amigos, esa es la diferencia, Velos solo lo dice para justificar sus acciones, aún las más bajas y crueles, mientras que Luz genuinamente quiere hacer lo mejor para ella y sus seres queridos, esto ya lo hablé en el video de Velos, pero lo que dice el titán es totalmente cierto, Velos solo quiere ser percibido como un héroe, sin importar que tanto daño haga en el proceso, él no le importa nada, ni nadie, ni su propia familia, Luz pierde demasiado tiempo pensando en sus similitudes, dejando de lado todas sus diferencias, ignorando todas las pruebas que tiene de que Velos es una terrible persona, en este caso, Luz está enfocando toda su atención únicamente en los aspectos en los que se asemeja a Velos, mientras que ignora deliberadamente cualquier diferencia que pueda existir entre ellos, ya que en serio, cualquier persona se haría cuenta de que Luz y Velos no son iguales, Luz ha cometido errores, pero son eso, errores nunca ha sido con la intención en sí de dañar a alguien, mientras que Velos le da igual matar o engañar o manipular, decir que por cualquier mínimo error ya sean igual que Velos es simplemente ridículo, por eso el titán reacciona de la manera que lo hace, después de que Luz por fin se quita ese dilema y preocupación de encima, y entiende el por qué nunca será como Velos, el titán le decide dar su poder antes de que Velos acabe con todo, pero antes de dárselo, le dice que tiene que aceptarlo y le dice esto, lo cual es, que bien se siente cuando una serie está tan bien conectada desde el primer maldito capítulo, es una serie que de verdad se siente que pensaron en cada detalle, ya que en uno de los primeros capítulos, Luz al ser la única humana en este mundo, creía que debía haber alguna razón, debería haber algo especial en ella, y es por eso que un mago la logra engañar, haciéndole creer que ella era la elegida, esto obviamente siendo falso y al final Luz se termina decepcionando, pero Edda le termina diciendo lo siguiente, Todos queremos creer que somos elegidos, pero si esperáramos esa profecía que nos hace especiales, esperaríamos por siempre, y por eso tú debes ser tu propia elegida, tienes que ser tu propio elegido, estas palabras como digo toman fuerza en el capítulo final, el titán le dice que si no lo acepta no puede darle su poder, y Luz tiene que elegirse a sí misma literalmente, tiene que ser su propia elegida, tiene que confiar en que es capaz de hacerlo, Entonces Luz obtiene el power up, que la verdad amo su diseño, creo que es genial en cuanto a eso, y pues por fin pasa lo que todos queremos que pasara, Luz partiéndole su madre a Velos, que ya era hora, Después pasa lo que ya vimos en el video de Velos, este a pesar de todo lo que ha hecho, intenta manipular a Luz, pero obviamente ella solo lo mira con desprecio, no hay forma de que le crea absolutamente nada, De hecho en este momento empieza a llover, este mundo que tanto desprecio le da el golpe final, pero aún en sus últimos momentos, Velos sigue insultando, sigue creyéndose superior a las brujas, le dice a Luz que son superiores a esto, pero ella solo lo ignora, Luz sabe que no es y nunca será como él, me encanta el hecho de que ni siquiera le dirija la palabra, como si lo hubiera hecho antes, ahora comprende que alguien tan patético como Velos, no merece nada, así como digo y gracias a la lluvia se empieza a derretir, y las personas a las que tanto daño hizo Velos, de las que tanto se creía superior y tanto menospreciaba, lo terminaron no solo derrotando, sino pisoteando de una forma muy patética, Velos termina siendo humillado por este mundo al que tanto daño hizo, después de esto Luz pierde su transformación, y por fin tiene algo de paz después de todo lo que ha pasado, y de hecho algo que no mencioné, es que cuando Luz habla con el titán, este le dijo algo que era para King, y era... Un chiste de pan, lo cual se me hizo muy tierno, y es que era algo con lo que Luz King solían jugar bastante, así que no sé, no es la gran cosa, pero me encanta eso, también todos se reencuentran con sus familias, y de hecho amo el hecho de que Amity vaya corriendo a saludar a su padre, pero ignore por completo a Odalia como si no existiera, y ella se lo merece totalmente, hasta Hunter se queda con Darius, y joder que bonito, y lamentablemente Bocha también tiene un final feliz, que bueno, no todo puede ser perfecto, también vemos que no todos están contentos con el cambio, lo cual es un detalle que amé muchísimo, ya que en otras series como en Steven Universe, que al momento de que básicamente las diamantes cambian todo su sistema de miles de años, ninguna gema, ni una sola gema le pareció mal, o quiso volver al status quo, podrían haber metido eso en Future o algo así, algunas gemas que tenían alto rango y lo perdieron, podrían haberse molestado o algo, pero pues no, aún así te quiero mucho Steven Universe, me encanta como Eda está nerviosísima por conocer a la madre de Luz, era algo que quería ver que pasara eventualmente, básicamente ambas son madres de Luz, y me parece genial que se lleven también, después nos mostraron unos años después, y algo que me encanta, es que Luz aún conserve sus cosas de Asura y todo eso, la primera vez que vi esta escena, antes de saber que era en el futuro, pensé que Luz estaba tirando todas sus cosas, ya que las mete en una caja, afortunadamente solo fue porque se estaba mudando, ya que generalmente en muchas otras series o películas, una forma de mostrar que los personajes maduraron o mejoraron, es que se deshacen de sus figuras, o cosas infantiles que les gustan, como si para madurar te tuviera que dejar de gustar todo eso, cuando no es así para nada, madurar es simplemente ser responsable de tu vida, darle prioridad a las cosas importantes, no significa dejar de ver películas o leer libros o jugar videojuegos, es por eso que amo que Luz aún siga siendo ella misma, pero más madura, obviamente ya no es tan infantil ni nada así, pero sigues disfrutando de las cosas que le gustan, sus historias de fantasía y todo eso, y eso es, siento yo, parte del mensaje de la serie, crecer no implica dejar de ser quien eres, de hecho en esta misma serie, pasó algo similar, cuando en una escena de la temporada 2, cuando Vi se hace pasar por ella, y se deshace de todas sus cosas raras, por decirlo de alguna manera, y se ve como algo bueno, a su madre no le parece mal que su hija haya dejado de ser ella misma, le parece bien que deje de disfrutar las cosas que disfrutaba antes, aunque bueno, fue por eso que la mandó al campamento en primer lugar, así que pues está bien. Una duda que teníamos todos antes de ver este capítulo es, ¿qué pasaría con Luz? O sea, ¿se quedarían en las Islas Sirvientes o en el mundo humano? Ya que había una alta posibilidad de que se quedaran sin portal, y tuvieran que elegir un solo lugar, aquí por un segundo nos hacen creer que esto sí pasó, que Luz se había quedado por completo en el mundo humano, pero afortunadamente nos damos cuenta de que no, sí quedó un portal activo y pueden entrar y salir cuando quieran, lo cual yo estoy bastante feliz con esto, la verdad. Ya para finalizar, nos muestran un hermoso segmento en el que vemos qué ha sido de todos estos personajes, de hecho todos se trataron un flapjack, lo cual se me hace muy muy bonito, además ver a Hunter sano es increíble, verlo por fin sin ojera ni nada, es algo que realmente necesitaba ver, pobre Hunter, realmente no se merecía absolutamente nada de lo que sufrió, y también más o menos se nos confirma que Willow y Hunter acabaron juntos, lo cual está increíble, perfecto, me encantan, y de hecho la tumba de flapjack dice gracias por encontrarme, lo cual es demasiado bonito, porque como dije en su video, flapjack fue el primer amigo real de Hunter, y se quedó con él a pesar de que este no lo quería en un principio, además de literalmente dar lo que le quedaba de vida por salvarlo, además vemos que sí pudieron quitar los sigilos, y que Eda se hizo directora de la Universidad de Magia Salvaje, me encanta porque Eda nunca odio el estudio o aprender, solo el sistema de aquelarres y el limitar la magia, ella siempre vio belleza en la magia salvaje, y me encanta que acabara como directora, y al final en la fiesta de luz todos se reúnen y se despiden, Ok, eso fue, no tengo palabras, este último segmento de 6 minutos recorriendo las islas, viendo a sus habitantes, ver lo bien que salieron las cosas al final, siempre hace que se merice la piel, no sé, realmente me encariñé demasiado con esta serie, no quería que se terminara, en serio The Old House se convirtió en una de mis series favoritas, y no sé cuándo tengamos algo así otra vez, no hay series como esta muy a menudo, de verdad es una mierda que Disney haya tratado tan mal a esta serie, pero al menos supieron llevar bien la historia, y tuvimos un gran final que a pesar de todo, no se siente tan apresurado, y siento que sí cerró bien casi todas las tramas que tenía, y en serio The Old House me hizo amar a sus personajes, de una manera única, cada personaje se quedará en mi mente durante mucho mucho tiempo, todos tuvieron un gran desarrollo, mejoraron como personas, aprendieron, cambiaron, al terminar esta serie sentí un vacío realmente, es de esas series que se quedan contigo para siempre, he visto muchas series este año y el anterior, pero ninguna me ha hecho sentir lo que sentí viendo esta, esa emoción, esas ganas de ver capítulo tras capítulo, el preocuparme genuinamente por los personajes, el genuinamente querer verlos triunfar, querer verlos tener un final feliz, el sentir que los extrañaré como si fueran amigos reales, esta es una serie que dejó una huella profunda en mi corazón, quisiera seguir viendo estos personajes, quisiera seguir con ellos, que hubiera una serie de slice of life o algo así de luz, yendo a la universidad, sin un gran villano y sin nada, solo ellos, siendo ellos mismos, o en su vida adulta, o no lo sé, habría mil formas de traer de vuelta a esta serie, pero aunque eso no pase, aunque no tengamos nada más de The Old House, y este sea el final definitivo, al menos siempre tendremos esta gran serie, para verla las veces que queramos, revivir esta gran historia, que nos habla de aceptarse a sí mismo, aceptar tus traumas y tus errores, que al final también son parte de ti, pero eso no significa que no puedas mejorar como persona, que está bien perdonar, pero es algo que lleva tiempo, no es algo que pase de la noche a la mañana, también que no importa que tan raro seas, siempre puedes encontrar gente como tú, gente que te quiera y te entienda de verdad, puedes encontrar una familia, aunque no sea de sangre, pero es una que escogiste tú, así que solo me queda agradecer a The Old House, por existir, por ser una serie tan diferente, tan única, ser una serie que se nota, que fue hecha con amor y con cariño, en serio, no hay muchas series como esta, definitivamente extrañaré The Old House, no estoy listo para dejar ir a esta serie, es por eso que hice estos videos, para intentar expresar lo mucho que amo esta serie, este mundo, estos personajes, todo, de hecho en un inicio, mi plan era hacer un solo video, pero terminé separándolo en 5 partes, que probablemente recopilen un solo video próximamente, espero que este video les haya gustado, y espero en los comentarios dejen sus opiniones respecto a la serie, suelo leerlos todos, así que nada, eso fue todo por mi parte, adiós. ¡Suscríbete al canal!